ah hortátil de donación de sangre desaparecida la desaparición voy a dejar la secundaria porque me estoy dando cuenta que son más difíciles en cada nivel o sea aquí por ejemplo te dice ni me recomendamos 19 y lo acabamos de pillar el 19 así que yo creo que es mejor que hagamos la secundaria luego no yo creo que después se podrán hacer que te dirán seguro que quiere continuar luego no hay vuelta atrás porque cuando nos digan eso que seguramente pasará pues hacemos la secundaria así que misiones vamos a quedarnos con este caso de la historia lo correcto todo correcto analiza tu sangre de la sede del cf en la playa está guay ya hemos listo un montón anna y aquí anna ángel de la guardia bocats me recibe no sé lo que sea no vamos a hacer caso nosotros vamos a matar y hacer cosas guays a la cara de mi bueno por cierto no hemos mirado como llevamos las armas creo que quiero que de armas vamos mal eh creo que necesito recolectar que el martillo no lo pudo reparar no tengo piezas ni dinero no 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 tengo dinero ya que vamos a cargar nada así podemos ir recogiendo cositas Madre mía Escucha Escucha ¿Los esquivan o qué? Esto es claro, el de fuego no le interesa a esto Más dale con la porra, va así la porra eléctrica este Este sí Escucha Esa es la toma de viento, la vamos a cambiar fuego Al hacha Y ya le he partido los dientes, por tonuncia gratuita Vamos a cambiar la porra La espada que he hecho, que tengo la espada, zombie, no acordaba de mi espadita zombie Allá va, allá va Eh, no se ha muerto Recordad, nene, que siempre que podáis Ahí, ya está Unima gente que va a matar, corre, 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 corre Ya no me da tiempo, ¿no? Podría haberlo ahorrado Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Vamos a ahorrar un poco, vamos a ahorrar un poco Vamos a recoger Vale, ya está muerto, ¿no? Ahora vamos a recoger cositas, no han soltado, no Botiquín, ya va, me gasto un botiquín A las que me dan ganas de dar un paseillo, lo que pasa es que tampoco recomiendo que hagan muchos pasados Que como a las que hay demasiado y no tengáis suficiente nivel, se estropea la cosa ¿Me cargó esto? Creo que iba a sonar la alarma ¿Qué hay ahí? Allá va Qué cosa más bonita, ¿no? Qué espectáculo más valenciano Muy bien Más español, más valenciano, más lindo España la falla ¿Qué no la falla? Los moros los cristianos Por supuesto, vivan los cristianos Moros los cristianos, pero los moros contratados A ver si aquí nos podemos hacer con unos poquitos más de elementos Y pata Que claro, no lo necesitan pata Ahora, se han muerto ya Hostia, me he quedado corto Muy bien, muy bien Tía No sé por qué me hace gracia No entiendo Tengo que ir a un psiquiatra Que me mande algo No sé por qué me hace muchas gracias No, 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 no No te vengas No te vengas Arriba hay un de este Vamos a ir a parar Tía, ya tengo la furia llena Qué maravilla Bueno, pues venga Ahí, ¿qué es todo? Ahí, tope Tía Ya está, ¿no? No hay nada más por aquí Y esta caja Aquí ni la rellena Por aquí no hay nadie, ¿no? No voy a bajar abajo Aunque podremos bajar abajo Y pegarle un palizón a esta gente Hostia Y este tío Le doy a ser una cuenta Leche Va a ser más gente A la que darle un palizón Antes de que esto Se acabe Va Vamos a ahorrarlo Vamos a ahorrarlo Que en cuanto se activa Se gasta mucho Y que tenemos que ir a la playa De noche A mí me da miedo ¿Cuánta pasta tengo? Mil novecientas Con eso Con eso No tenemos suficiente Ese es otro detalle ¿No? Hay como Dinero infinito Se Regenera La fanbase Pero también se regenera En cada partida Lo Lo que se puede Saquear Algo raro Yo no recuerdo Si era el primero pasado Que pero de noche Salir por aquí No Buena idea ¿No? Esto todavía no podemos abrir No 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 Hay que ir con cuidadito Que estas zombies Un poquito Que le hagas Ya te lo harían Venga Hay que ir por allí ¿No? Esta parte No la he explorado Vamos a explorarla A ver Que hay por aquí De los coches Ya no me fui un pelo ¿Eh? Ya ¿Tú qué hay? ¿Qué me está pegando? A ver Diario De gratino Estoy agradecida Por todo El ejercicio Que puedo hacer Estos días Esto de ir corriendo Todo al lado Con una mochila Y una palanca Me está quitando Los kilos de más Estoy agradecida Por no tener Que pasar Por una ruptura Super incómoda Con Halley A ella Y a su familia Los evacuaron Y no hay internet Así que al final Todo ha salido bien En ese sentido Estoy agradecida Por no tener que volver Era depilarme las asilas La verdad es que no sé Por qué lo hacía antes Que le den a las expectativas sociales Estoy agradecida Porque cuando pase Junto al Burger 66 Esta mañana Se me ocurrió mirar En el almacén Y pillé La que quizás sea La última hamburguesa reciente En todos los Ángeles Maravillas Estoy agradecida Por nuestros nuevos clientes Los zombies Pueden fatal Y dan empujones Pero los prefiero a ellos A las empoderadas Maleducadas Con las que tenía que lidiar antes Ya no hay Ningún encargado Con el que podáis hablar Flipada Pero el juego Me está sorprendiendo En ese aspecto En el tema De la ideología De género Es una crítica constante A la ideología De género O sea No O sea Coño Está dando Que tembleque Pero O sea Si me acerco Un poco Se lía Bueno Yo creí que no estaba Pisando eso Es que hay agua En el suelo ¿No? ¿Cómo vamos a venir? Vale Que podríamos haber metido Más lugares Donde investigar Bueno Es por allí Vamos a ir por aquí Despacito A ver si hay otro En cuanto se llene Lo de la furia Nos cargamos Al asqueroso No hay suficiente gente Para la furia Vale Lo ha cogido todo ¿No? Vale Guay Vamos a seguir Investigando por aquí A ver que hay Ah Por aquí También podemos ir a la playa No pues vamos por aquí Quieto Pero no lo había pensado Ten Esto me trae Unos recuerda A ver De ¿Cómo? Paso entre la mierda Entro al complejo El CDC Busco estos datos de sangre Lo uso Y a casita Tomar vino Y tarta Pues yo creo que No hemos hecho Magnífico para los pulmones Te veo ya animado ¿No? Ah vale Que no son alcantarillas En sí ¿No? Bien Que no nos vamos a pasar Por las alcantarillas CDC Justo en el clavo Qué curioso El EPI Lo salvó Del virus Pero ahora En todo esto Caustic X Hostia Esta espada Está reventada No me he dado cuenta De eso Hostia Empiezo fatal Aparte de no ir preparado Pero Para nada Porque no tengo No tengo ningún botiquín Ya Tengo inventado lleno ¿Lleno? ¿Lleno de qué? Que tengo aquí Me tiene Un arma Sin reparar Una pica Martillo de carpintero Vale Voy a Desmontar Lo que pueda Pero Para esta arma Tendré que mandar Algunas Un momento Que quiero A ver si nos encontramos Alguna mesa Vamos a tardar Encontrarlo Seguro Así que Voy fatal Voy fatal No di nada preparado Vale Vale Y el otro Como el que lo es Vale Ya estoy con Ya estoy en forma Debería Debería entrar A estos sitios Sonará Un arma No Esto No se puede abrir Así No se como se abre Pero Se tiene que poder abrir Ah Te da Andamio Da Ochenta y cinco Oh, eh, macho Ahí vamos a recuperar un poco Tía, esto me hace daño, ¿no? Tía, que se me hace daño Cago en la leche, me va a matar, me ha matado Ya está, estoy muerto Ya está, a ver si me puedo recuperar Uy, macho, me han dejado picueto, picueto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que es muy fatal, eh He gastado Yo creí que llevaba más botiquines Ya, si me recupero un poco más Vamos a ir más despacito Y vamos a respetar A los nativos de aquí Ok, por aquí No quiero que me maten Por favor, no me maten A ver, a estas manos las he cargado Por aquí han soltado algo No han soltado A ver, a ver, me voy a cargar A intentar cargarme a este Hostia, me han conmatado Hostia, es que esto suelta en la mano Cada gusto, eh Claro, si cojo Hay alguien más por ahí Si cojo y le doy a la furia Puedo recuperar energía en cuanto me cargue alguno Pero es que es un desperdicio, ¿no? Solo con uno Aparte que hay aquí, ¿no? Vale Aquí la gente va perdiendo carteras Cada gusto, eh Las van dejando por ahí Eso que es No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿No está bien? ¿está matado? ¡Hostia! y alguien hay por ahí vamos a recolectar cosas bueno vamos a recuperar energía para que no nos quede acero de cuidadito con los cables bien bien un millón de desaparecidos ¡ay madre! así como acabaron bajo tierra ¡hostia! ¿pero esto dónde venía? hostia, el arma este está fundida me estoy quedando así que nada me queda la porra vamos a tener que cambiar la arma a ver que lo que tengo por aquí en la mochila tengo un hacha verde sin modificar una al almadena no que la pica no me gusta nada caché no pero venga vamos a cambiarla por la espada y la llave inglesa la cambiamos por que esta llave inglesa está o no es un hacha si es un hacha si es un hacha la hacha ¿dónde está la hacha? bueno que allá llave inglesa si modificaba muy bien saca azul pero y no tiene nada guay tiene lo de impactante o sea en los que llevan armadura no les hace nada hombre que bien me viene que bien me viene ay mira hay un hay una mesa a ver si podemos arreglar la arma no tengo mucha pasta pero coño y la mesa algo salió de la bolsa rompiéndola de dentro y de que te sorprenda de que leche te sorprende estaban muy concentrados en el autófago de los vivos y no se dieron cuenta de lo que le hacía a los muertos ¿dónde está la misa? 8 metros está cerquita me parece una cancioncita de Krawal de Krawal por aquí hay una mesa ¿dónde está la mesa? ahí está mucho más a lo mejor está dentro de una habitación o algo mira una mesa y una modificación nueva ventaja puntería mira, mira que bien primero me voy a arreglar tengo 5.000 vamos a arreglar la espada primero ya me he gastado la mitad de la pasta y esto que es de fuego ya está no tengo más nada ya no puedo hacer más nada a ver les puedo meter a la llave inglesa alguna modificación o vale para no tengo piezas no tengo pasta vale pues venga vamos a cambiar las cositas esto fuera esta pica esta pica bueno venga por la porra venga la mata zombi no le hace nada me parece a mí me escapamos ahí con esto a esto se puede abrir he buscado un código o algo voy despacito tía necesito basta eh mi escopeta yo tenía una escopeta super guay voy a gastar la escopeta por un ratito no va a pasar me recuerda a mi antigua escuela coño me recuerda a mi antigua escuela qué guía más dura qué duro eres no, todo se rompe bolsa de cadávera las bolsas para cadávera las bolsas de cloacas no se mueren nunca madre mía parece a mí que nos vamos a encontrar aquí con un bichaco hostia me cago en leche esto me ha dado si me acerco un poquito ¿no? voy a hacer un marco está muerta pero muerta de verdad el juego te engaña la bolsa para cadávera esclusionaron como si fueran crisálidas las pobres no pudieron hacer nada joder no está tembano ya está muerto deberían de darme algún botiquín más un lumbrero dio con el chiste pero fue tarde no le da vuelta jota pero bueno porque jota es jacob hostia mátalos a todos aquí en estos ¿cuántos Walter White hay aquí? madre mía hostia 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 me he quedado ahí encerrado tengo que haber por aquí un botiquín o algo pero bueno y hasta son duros bueno encuentra la bóveda principal bueno la hemos encontrado ¿y esto qué es? ¿se ha matado a Fogby? ¿se ha nueva? fíjate que tengo por aquí regulero vamos a cambiar vamos a cambiarla por algo que no me guste la pica pero es que la pica puede andar por la porra extensible la porra extensible la porra extensible vamos a intentar recoger todas las perroditas que hay por aquí todas las porquerías el bloqueo bloqueo en curso muy bien hay que ir por aquí ¿no? atentas de irnos vamos a mirar bien por todos lados a ver si encontramos algún botiquín vale vale ¿no? ¿está? 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 todo el metal vale no hay gotequina no había por aquí esto es ácido me gacha en la mano no había agua por aquí he visto por ahí vidas de agua ahí hay un vidón de agua ¿no? ha desaparecido y aquí había un vidón de estos que explotan y ahí había otro voy a ir con mi maza que yo creo que es mejor para los la gente con armadura ok vamos a coger busco una máquina de muestra de sangre un circo especial mezclado con horrores médicos me mola madre mía madre mía ¿puedo saltar por aquí? tiene pinta de que sí ¿no? no puedo ¿cómo? ¿me he quedado? ¿me he quedado sin algo? ¡ah! que no puedo usarlo nivel 20 en el 17 vale pues entonces he desperdiciado un arma ¿no? vea de ver bueno pasamos por orden pasamos por orden y ahí algo verde glándula explosiva coja esto es nuevo acá pasa aunque a un ingrediente oa que sé si no toca para la portada del playboy del play monster hacha de bombero azul vamos a coger inventario lleno ya lo sé hasta la que grita se le infla el corazón y vamos a coger esto que necesitaremos seguramente la furia este que no es el inflado no este es el que escupe de este no queda nada y está explotado claro este no queda absolutamente nada se ha reventado había por aquí agua por fin eso tiene pista de pero bueno esto no hay agua por aquí es mi gato que tienen que entrar y salir antes de cerrar la puerta porque estaba dando un poquito vale antes de entrar aquí porque yo he visto agua no aquí en el centro no había agua pues no hay agua vale pues venga ya está vamos a usar el trato ¿dónde está? está por aquí ¿no? más muertos que un mamut vale ¿y ahora qué? dice restaura corriente ah vale que no tiene corriente pues se va a liar algún día ahora no lo haces ¡ahora! ¡haz por que me había ligado! Vamos a aguar. Yo creo que desaparece ahora. Flota, pero ahora desaparece. Es que es un infinito la garrafa apta. A ver si pasa que ya. Tengo que meterme por ahí, pero no quiero pardar vida. Ahí, ahí. Fea. Buenas tardes, Dr. Doria. Me introduzca su código de autorización. Le queda un intento. Localiza aquí. ¿Por qué necesita un código de seguridad de más datos de sangre? Localiza el de este, porque debe estar por aquí. A ver. Aquí hay muertos. No hay muertos. ¿Y eso qué es? ¿Ese es el doctor? O la va. En fin. Nada. Eso no. No creo yo que lo he infectado. Voy a buscar cadáveres. Cadáveres. Pues por aquí no hay más cadáveres. Pues... Por aquí. A ver. Tiene que andar por aquí. ¿Dónde estás, Dorian? ¿Dónde estás, Dorian? A ver. Te voy a estar muy lejos. Ah, mira. Aquí. Inspeccionada cadáver. Pues el cadáver será invisible, pero... Con el cadáver. Sigamos por los alrededores. Vamos despacito. ¡Vente, Kiro! Ah, este, este. Nada. No, nada. Yo creo que ya me da la vuelta al circo, ¿no? Ya me da la vuelta. Vamos a ir por el centro. Porque este ya está, ¿no? Hay una pierna ahí. A ver si por aquí... Vale, vamos por el centro. A ver si se haya muerto. No. Por ahí no. Por aquí... Un poco. Vale, de hecho, ¿dónde está Dorian, este? Doctor Dorian. A ver, vamos a buscar todavía más detenidamente. Aquí se unan petidito. La cita por el suelo. Aquí no, vale, en el 3 no está. Ni por el suelo, ni nada. A ver, el 2, si... Este es el 1 o el 2. Este está. Este lo me he inspeccionado. Aquí hay uno muerto. Aquí no. Aquí no hay muerto. No. Aquí no hay muerto. Esto no es un doctor. Es una doctora. Pero es que puede ser una mujer. La que nos vio. A ver si está aquí. en el este palaje será el tal no creo no bueno en los quirófanos estos no está en los quirófanos estos no está ya hemos dado la vuelta a ver los cadáveres estos a ver si hay unos reventados a ver si hay un cadáver por aquí oe macho a contra dorian trabaja en los sujetos marcados como eco a ver los eco marcados como eco vale pues no walker voy a buscar a los contradores ¿dónde están los eco? yo antes lo he visto antes he visto yo lo de eco no sé dónde lo he visto pero lo he visto por aquí a ver eco, aquí está así que eco es el nombre en clave para los zombies que chillan dorian trabajaba en eso bueno pero ya está sería este ¿no? a este esta zona de los que chillan son aquí está donde ahora se puede buscar aquí no es un eco si yo he visto un eco por aquí si yo he visto un eco por aquí había un eco aquí un eco pero no es un eco vamos a mirar pero bueno aquí había un eco aquí había un eco boom boom un chillón estaba en esta sala autopsia no sé ni lo que estoy buscando la firma de dorian ahí está parece que llamaron a dorian para salvar a otro sujeto a esa otra a la transcripción adeguada nos llamaron en la sala en la 3 ¿no? me cago en todo dorian ¿qué te ha pasado? uno de los que explotaban vale Jacob cero puntos por fin vale venga esta parte de investigar la excusa es una excusa para explorar pero ahora me venía a ver una apertura circular lo bastante grande veo una espinta robótica mete el brazo he hecho ¿ahora qué? un suelo pélvico fuerte solo quiere que estés quieto para que pueda tomar bien la muestra ya lo sabía oye cuando venga la cara a ti eso ha terminado ahora la muestra saldrá por el lateral la tengo hay gusano o algo así en su interior no es broma me ha costado una muda estoy bien voy de vuelta vale vamos a gastar aquí munición como un loco vale vale esto no 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 suelta ya el casco no 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 me dejó un poquitín picueto no tan rápido necesito que realice un análisis tienes que buscar una máquina de donación de sangre que parece un no sé qué ¿por qué no mencionas tantas? bueno ¿dónde está? con suerte en la base de salvamento mandé a alguien al muelle pero he perdido el contacto recibido veré que encuentro dice consigue el portátil de donación de sangre del doctor Reed en la base de salvamento vamos para allá voy a coger lo recargamos vamos a usar el dragón este esto que es hombre hombre por dios no tengo nada no tengo nada no tengo para arreglar esto el coste pues equipación de nivel ah que vale para hasta lo de la equipación de nivel ah que puedo subir las armas de nivel no lo sabía eso que lo hice pero no entendía o sea yo estoy en nivel 17 esto es nivel azul digamos y lo puedo subir al 19 no no yo estoy en el 19 o sea puedo subir el arma al 19 vale 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 pues no tengo pasta no 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 puedo arreglar nada a ver y crear puedo crear munición cartucho de pistola de clavo no necesito y munición tampoco hay un botiquín botiquín vale 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 no cuánto vale cuánto vale cuánto vale esto no pone el precio solamente son piezas no ya no puedo llevar más vale me da igual perder pie vale 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 manos más porque me iba ahí sin arreglarme un poco el rollo basta lo que necesito es pasta hay que mandar armas y en la taquilla próxima que a ver he intentado desarmar las armas las manos posibles para mandarla que estamos aquí en esta parte que chulo va a tocar vamos a leerlo porque vamos a leerlo porque vamos a leerlo Doc está sonriendo eso es que son buenas noticias ¿no? Doctor Fleming mi colega Myers y yo hemos comprobado tus resultados dos veces detenidamente y ya estamos llegando a la misma conclusión lo siento mucho pero has dado positivo y tirado más rápido vale tenemos líneas de teléfono preparadas por si quieres hablar con alguien y psicólogos que ayudan mucho a afrontar este tipo de diagnóstico ya bueno no puedo irme me temo que no va a ser posible y como no conocemos bien la naturaleza de la infección por desgracia no puedo ofrecerte mucho más tiempo hoy ya hemos tenido que ya que estás hablando estoy estoy bien verás hemos tenido que notificar al forense y es probable que quiera hacer una autopsia dada la y la naturaleza de tu infección tenemos un menú preparado para cuando estás listo que no 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 vives arrastrándose cayendo sargento por favor no voy a dejar que me abréis en canal detenerlo claro a ver hay algo más por aquí vamos a la playa oh oh Santa Mónica por fin que hemos llegado a la playa guay vamos a ver vamos a ver que hay por aquí a ver si hay cosas guays cosas guays por aquí no 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 He cogido un vehículo de estos mierda por aquí con los fanbis. No estaría mal, no creéis. ¿Vale? Yo creo que lo he dejado claro ya. ¿Te gritan? No gritan. Es como lejos, ¿eh? Se lo dejan para el alto, pero de un instante. Twitch no me va a censurar eso. Vale. Uy. ¡Hostia! ¡Oye! ¡La gordita esta no vaya, eh! ¡Undiñan! Vale, ya tenemos la furia lista. Vale. 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 Hay una ballena zombie. Eso sería espectacular. Vale. No he podido alejarme. Caché la mano. Como haya muchos de estos datos. Despacito. Eso no me sea de trabajo. Y esa palanquita, 299. Vale, vamos a usar esto. Esta cosa que lanza cosas por delante. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Cuanto hay. Vamos a ver que hay por aquí. Taquilla de Randy. Muy bien taquilla de Randy. Ahí está acá. Vale. Está por aquí, ¿no? Vamos a alearla. Hostia, me he quedado ahí enganchado. Ahí está. Vámonos, vámonos. ¿No me quedas más? Bueno, pues, cojamos la metralleta. Hostia, está duro, ¿no? Hostia, no ha hecho nada. Qué duro este, tío. Mierda, estaba recargando. No podía saltar. Ya ha soltado el gordete, ¿eh? Estudado, ahora que sí. Destreza desbloqueada. Golpe con altura. Qué bien. A ver esto, ¿qué es? Bueno, para venderlo. Eso tiene que ir a las pastas moraditos. A ver, es que tengo yo por aquí. Voy a intercambiar por eso. Tengo azul. El hacha de bombero. Y mi hacha. Eh... Tengo azul. Tengo una pistola de... Ah, la pistola. La almudena. La almudena. La almudena. La almudena. Venga, eh. A ver, vamos a cambiar la almudena. Pobrecita. Esto no me gusta más a mí. A mí las cosas están muy cerca. Eh... Y mi hacha. Vale. Vamos. Pasta, lo que necesito. ¿Cuántas pastas tengo? Dos mil. Pfff. Es que aquí se gana menos falta que... Un poquito de dinero, eh. Hay que vender armas guays. Esto se rompe. No, se rompe. No, se rompe. Vale. Ya no hace falta matar a zombis, ¿no? Por lo que veo. Tiene que haber una mesa aquí, ¿no? Hay que grabar una mesa. A ver si hay una puertecilla. a la puerta vale, está extracto, canto de bollín Rubi, aquí no hay nadie, me largo entonces el doctor Bundy no sobrevivió la donación de sangre debe estar al final de un sequet lo voy a buscar a otro tonto, una vez más, pero solo una ten cuidado, cerrar una muelle, pero Bundy tiene la llave, búscalo busca a Bundy y cojo la llave, entendido estoy en el nivel 20, estupendo si tuviese más pasta, a ver si podemos, mando a 500 dólares vale, eso está bien, todo lo que me den Efron, lo he conseguido, ese ha dado control del embarcadero está confirmado, qué idiota, tenés que volver y abrirlo ¿eh? Brad necesita no sé qué, oh Dios soy consciente de canto de ballena qué ruido es ese creo, creo, ay, creo que me creo que me está dando un ataque de pánico ¿me oyes? aquí Ana, ¿me oyes? aquí Ana qué corto, dame fuerza Bundy, la cosa se pone peor y sin esos datos va a ser imposible, no sé qué así que intenta calmarte y ve al embarcadero sonido, fin de llamada ah, vale va, 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 sonido de la martilla de la pistola va a ver estoy seguro de que sigue vivo y que la pondremos a hablar como gente civilizada tomándolo en la cerveza aquí hay un mapa, pero según esto tengo que ir al mapa, no, no, puedo bajar y liarla para localiza al Dr. Bundy en el embarcadero sigamos pues, sigamos pues no, tenemos tiempo de sobra hola, aquí Ana otra vez uno de los Bobcats sigue ahí Ana, aquí Jacob sigo vivo, el autófago nuevo Raph ha conseguido volver a salvo, ¿no? ha vuelto, sí está encerrado en el garaje a hacer olores asquerosos con carne de zombi cáustica y partirse la caja al solo o sea, en mi no sé qué lo hiciste también me preguntaba si podría buscar a otro de mis patitas homicidas en los estudios Monarch hablemos con propiedad somos homicidas no homicidas sí, puedo hacer gracias gracias fue al estudio de sonido a buscar una especie de montaje pirotécnico de última generación del que un estudiante estaba hablando a él le prestó mucha atención pero Bob quedó premiado ¿Boffy? ¿es un perro? perdón la última vez que hablé con él dijo un poco avergonzado que estaba atrapado eso significa que la situación es peor de lo que puede ir a mí estudio de sonido 5 ya estamos en contacto vale, pero ahora mismo no tenemos que subir de nivel mucho para hacer la secundaria no merece la pena arriesgarnos que nos maten 20 veces como el otro día bueno, nosotros tenemos que ir por ahí, ¿no? pues ven vámonos a ver hay por aquí una mesa hay una mesa un yummy bellosín un modelo impactante cuerpo a cuerpo singular vale pues me alegro a ver si puedo arreglar alguna de las mías tiene que habernos aquí y por aquí así que primero voy a fabricar botiquines me da igual no tengo piezas o es que tengo 5 botiquines ah, que tengo 5 vamos a arreglar mi arma preferida que es este que ya está ya me quedo sin pasta a ver le puedo colocar alguna modificación a algo a esto por ejemplo creo que no puedo a ver puedo colocarle algo a ver si puedo venga esto es por piezas no por dice extremidades me daño golpe crítico reduce la fuerza reduce la fuerza vale pues vale ¿qué más? ¿puedo colocarle algo más? no puedo ir no puedo hacer nada he gastado era por pasta también se gasta pasta bueno pues ya está para parar no puedo vale hay una taquilla por aquí hay algo tiene que haber una taquilla vamos a dejar aquí cositas y si vamos a dejar por ejemplo donde está esto que no me interesa que lo vea andar que no me gusta este arma la pica también este hacha mata zombie no la voy a usar si tu hacha de bombero esta la venderé en el revólver lo dejo ¿no? si tengo pistola revólver voy a gastar esta munición y esto que es tras 25 fusil de caza esta es la escopeta vale esta azul podría venderla perfectamente pero la voy a necesitar cuando se me rompo las que tengo a ver tengo alguna chorradica más este hacha 313 y aquí tengo un hacha la voy a dejar por si la necesito ya está por si la necesito ya no puedo formarla bueno vamos a dejar unas cuantas armas para andar a ver si a ver si podemos luego recolectar más cositas a ver tenemos que ir para allá ¿no? hay otra forma de salir aquí que no tenga que dar la vuelta al circuito vamos a por vamos a por el doctor me importa un velado está la puerta la puerta abierta imagínate las vistas desde el helicóptero de evacuación ya que dan ganas de dar un paseo por todo como yo que esos apartamentos se tendría que poder explorar esa debería ser la fórmula hoy en día por aquí si se ve no hay excusa hoy en día para que no se pueda meter uno dentro no sé de que Gandalf haya pasado un terremoto pero pistolita pistolita ostras cartucho no hay chumica así luego recuperamos cartucho vale pistola no y mi hacha el revólver este está guay ya tenía poco disparo tienes ahí nada más ¿cómo? ¿a que no es por aquí? ¿por dónde le estás? no me marca aquí claro no me marca ahí no me fío mucho vamos con el martillito lo vamos con el martillito vamos con el martillito vamos con el martillito vamos con el martillo vayamos esforzando va a ser Ahí va Pero por aquí no, eh Dice, han infectado a partir de este punto Mira, la han puesto en España, mira que detalle No es por el juego, es porque allí se habla ¿Qué hay? O sea, por aquí no entramos, ¿no? Por aquí no podemos entrar Necesitamos el código Código fuente Vale, entonces Lo va a ser por aquí Vamos a ir con la pistolita Y así ahorramos en la norma Ah, vale, que está abierto esto Cuánta alegría desborda este lugar turístico A mí me mola Pero esto, muy cínico ¡Hack up! Espérate, espérate, no acógnito Este tiene una pinta de que me van aquí a liar Me la van a liar parda Pardito, zombie, liarle parda ¡BANDY! No tengo toda la puta noche ¡Hostia! Coño, que no había visto ahí que había un... Vale, furia Ahí va, 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 va Hay alguien ahí, ¿no? ¡Hostia! ¡Ah! ¡ noticed! ¡He's got something I need! ¡Y pat ese punto! ¡Venga, vaya ya! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Se ha muerto Ahí que todo Pero bueno, se ha muerto ya, ¿no? Ah, pero ¿será el doctor? El doctor, ¿no? Buah, venga Ah, te muero, tía Vale He usado un... Este, ¿no? ¿Me recupero? Tengo paciencia, puedo recuperar Si me mata nada Entra que el embarcadero Bien, la llave del muelle Vale Vamos a investigar por aquí A ver si hay... Puedo recuperar mi botiquín ¿Dónde está mi botiquín? ¡Pero devolverme el botiquín! Ahí está Ah, qué bien me salen las cosas Soy una persona con tanta suerte Buah, el helicóptero El helicóptero... Mira, es por abajo No tengo que entrar por abajo O es por ahí Ah, es por ahí Pero espérate Vamos a investigar un poquito Por aquí Un poquito Vamos Sí, qué más bonito Es que estos Los videojuegos Estos De mundo abierto También sirven para Promocionar zona De forma El turismo ¿No? De la zona Porque tú imagínate Un videojuego ambientado De zombie ¿No? Como una historia La más tonta que tú quieras Pero por ejemplo Aquí en Córdoba O en Sevilla O en Málaga Con todo lujo de detalle Que no fuera subvencionado Por supuesto Que si no Tiene una mierda Pincha en un palo Pero Con una buena excusa Para explorar El escenario Que en realidad Es explorar la zona No hay nada No hay nada Por aquí No se puede abrir ¿En serio? No hay nada Guacho Todo más fácil Tengo dólares ¿Cuántos dólares tengo? Por supuesto Que no he conseguido Nada de pasar No me voy a lascar Mucho de esta zona Pero Ah Vale Venga Vamos al muelle No hay nada Tiene espacio de habilidad Para hacer Ah sí Menos más que ¿Dónde están los espacios de habilidad? Dios donde ¿Dónde está vacío? ¿Por qué dice que está vacío? Ah este Vale Ya no puedo dar más Brawl del dolor Carta de habilidad de pertenecer Ser nuevo Arenga Carta de habilidad de supervivencia Participa con gritos de terapia primal Gritos de guerra Recupera salud Y elimina efectos de estado Metralla en la espinilla Carta de habilidad de supervivencia Por las rodillas Los atacan Deslizándote Reciben un aumento Apoyo No ha dicho Ni una atacadas Pero ninguna Habilidad de carta de supervivencia Terremoto en la zona Vale Pensé Ya tengo yo Vista la hora Espacio seguro Usado un botiquín Activa una explosión Esto me viene bien No lo había usado Es que no lo había visto Jueve la mochila Ya que estamos aquí Vamos Perfecto Va pues muy bien Por fin han servido Los mensajitos Me largo Como que no queda una cosa No sé qué No La maletita Para El análisis Los años Vamos al matadero Vamos al matadero Ahora es que hay por aquí He cogido algo Y he perdido He cogido munición Cogido munición Cogido munición Es que claro El arma este Si puedo Le voy a cambiar Le voy a cambiar La modificación En esta zona Parece que no es muy útil Lo del licuizante Por aquí ¿Por qué puedo entrar? Vamos a liar Par de aquí Mierda Mi copita Tiene que pasar Hostia ¿Qué coño Ha pasado aquí? Hay una trampa ahí ¿No? No la he visto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Escopeta Trocana Ah, con una trampa Ah, vale Es que no No lo había visto Sí, pues no he visto El cable Pero Supone que la de La quita Aquí tiene que Hay algo por aquí No hay nada Por aquí Por aquí Ya no hay más trampas ¿No? Vale Eso que es lo que es Qatar Otro Qatar Tiene 3.000 dólares Vale Qatar Tengo un sitio Tengo un sitio Eso 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 Para vender El mercado negro Pero Vámonos Vale Es Un todo ¡Buelo! ¡Oh, tío! El primer ataque que hago con... Ya hombre, por favor Estamos bien, estamos bien Que bien, vamos a encontrarme la ala De vuelta, vale Ah Coño Mía Chieto Tiene más alcance Cuidado Tiene más alcance Tiene más alcance Cuidado Tiene más alcance Hay algo por aquí otra vez Tiene más alcance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que no me haga falta hostes de señalos tras tantas personas. Pone carne procesada. Charla de fondo. Entrada 1487. Oliver Champ. Así de cerca. ¿Has tomado alcohol en las últimas 24 horas? ¿Estás tomando medicación? No. Tantaza solo nos llevará un segundo y podrá unirte a la dama. ¿Habéis encontrado a alguien ya? ¿Alguien inmune? Es confidencial. Pero si se encontrara ahí a alguien, lo anunciaría inmediatamente, ¿no? Por favor, como si yo lo supiera. ¿Están volviendo? ¿Qué dice? No sé. Alto, alto. Volved al enmarcadero. ¡Pim, pim! ¡Pim, pim! ¿Qué haces? ¡Zombie! ¡Estás corriendo! ¡Tajo! ¡Pone tajo! Ya directamente no... Esto no es onomatopeya. ¡Tajo! ¿Está vivo? ¿Qué va? ¡Pobre hombre! Está quedado ahí durmiendo. Es lo mejor, quedarte durmiendo. Yo digo una cosa. Espero que el día que me ocurra, no sea durmiendo, porque es probable que no me dé ni cuenta y yo pues haga mis cosas y tal, y yo siga. Y sea como un fantasma de esos que hacen rutina. Espero que no me pases. Tiene que ser horrible. Bueno, vamos a entrar aquí antes de seguir. Hay un zombie ahí esperando. No se puede abrir. Requiere la llave de la puerta de Bucky. Vale. Vísceras arrastradas por una pared. Ficcionad. Los sandys tripados han arrastrado los cuerpos por aquí. Otra cosa, ¿no? Bueno, vamos para allá, que parece que me están esperando. Porque por ahí ya ni más nada, ¿no? Caminante. Bueno, para el caminante ese vamos a dar ahora a control. Atacando, parza. Vale, con este arma no. Este arma que es impactante, ¿no? Ah, no, que es de química, vale, con el martillito. Vale, con este sí le doy candela. A ver, esto que es. Barra cero. No, vamos a machucar ya, mi caca. ¡Hostia! La patada está, ninja. Ahí. Vale, tengo la... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale! 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 ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No muere, no muere! ¡Papetito! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, sí, ahora, sí! ¡Hostia! Y este tampoco ha muerto, este mismo de antes, ¿no? Pero tiene que estar reventado. Y este, favorito. ¡Hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Qué duro son los de la playa! Vale. ¡Hostia! 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 ¡Vamos a coger lo que ha soltado este! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, no sé lo que he cogido, pero... Puede ser que sea una llave o algo. Mira, yo creo que era parte de la historieta. A ver esto que está haciendo. ¡No quillero las cosas estas! ¿Hay algo más por aquí? Espérate, ya tengo curiosidad. Ya es lo que... Mi chalecito. ¿Dónde está? Mi chalecito. Vale, no sé dónde está. Ya me he perdido. El sistema del tema este de diario y de... Parte de la historia no me gusta nada. Era muy confuso. Hay un montón de texto. Sin sentido cuando debería estar el primero, ¿no? Lo último que ha cogido, pues lo primero. ¿Puedo entrar aquí? Hay alguna forma de entrar aquí. Es que si te ponen aquí un local, no te pueden echar las pocas. Ya, no, por favor. No hay en el juego ahí. Pero podría... Se debe de entrar ahí. Bueno, por ejemplo, en los Palau 3, entrábamos en todos los sitios. O sea, se podían entrar en casi todos los sitios. Vale, que lo que hay dentro le interesa. Pero si me va a poner edificio... Por eso pienso... Dice, cuéntame el chiste a mí también. ¿Con quién habla este? Por eso creo que el diseño de este juego, seguramente gran parte de este juego, estaba ya hecho. No, 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 no. No hubiera de acero. Yo me quiero a esta mierda. Pero puedo entrar ahí. Busca otro camino. Aquí si te ponen una recreativa Debería de poder jugar Como el Semui Aunque ese gai lo tenía más fácil Pero Eso de que el mundo apocalíptico Este no Ah, moquetas pegajosas, chicles con relleno Robar pincha con un alambre doblado Que recuerdo En América Yo creo que hay en América La costumbre de allí Vas Pones tu dinero y te dan fichas para jugar Aquí no, aquí era, chaval, la moneda Directamente La moneda de 5 euros No sé yo si allí Claro, las bares y todos esos sitios No, no Podría Vamos a investigar todo bien Qué desperdicio, ¿verdad? Se me atacan Pues sí Ojalá hubiera aquí Una mes Una mes Un ataque Ojalá hubiera aquí Me cae un chumal Qué sueldo Como viva Ay, quédate ahí Superviante, cabrón Hostia Hostia Joder, se ha quedado Ahí Ahora sí Me ha pegado el tío Me ha pegado un sustazo No me lo esperaba Hostia Qué muertito Explotar Tío Ya no puedo pasar por ahí Se ha notado que el turno es alto de vino Vale, que no es mi botiquín No tengo botiquín Ahora es que ahora Hostia, ¿sú qué es? Trae siempre la quiero A ver si A ver si la quiero Acá es por ahí Pero yo he visto Que había una puerta Por aquí Eh, ¿eh? ¿Algo? Vale Vale Por aquí Por aquí hay una puerta Antes A la derecha Parece que se puede abrir Uy, ¿cómo está esto, no? Este sitio está abandonado A ver si encuentro Interruptado de corriente Pero eso va a traer los zombies, ¿no? No es una gran idea eso, ¿no? Rasta descuartizado Especial Algo anda suelto Y va destripando a la gente Vale, está claro Que la puerta para salir Esta Está bloqueada Debería de bajar Tiene de bajar Intenta salir Que seguro que está bloqueada Y tenemos que volver arriba ¿Verdad? ¿Qué hay ahí? Algo ahí Una parque De cartón piedra Ya no llego, ¿no? A ver Y si Corro Voy a correr Ahí está ¡Ech! ¡Ech! A ver Piromanía Nueva carta Vale, pero Ahora mismo no me interesa En esta zona No sé yo si me conviene La nada contra Al tum tum Bola A la mierda No, no, no No, no No Hacienda Hostia, pero Al menos podré ver Por dónde voy Y aquí se va a liar ¿Eh? Porque aquí Hay alguna misa O algo Ah Uy Que chulo La noria La noria se ve guay Con la iluminación tiene que haber un bichazo, si, si, se te va la fuerza por la boca va a dar uno, listo, no te vas a atarar joder, que duro, eh vale, vamos a sacar la arma larga oh, muere, muere vamos a sacar la arma larga vale, con este no le hago nada, con nada, martillito martillito no hace nada la espabita, la espabita si, no, tampoco, no, y a este que le hace falta, con que le meto este, con el revolver ahora me da la furia vale, a ver si han dejado cosas guay martillito, venga, a ver si podemos las máquinas si funcionan, pues deberían tener un dulce, por ejemplo, son detalles que tampoco eso cuesta mucho vale, un segundo mola aunque no se que No se lo que he dicho Hay algo por ahí Pues macho, no han puesto nada, ¿no? Podríamos haber dejado algo Maleta o lo que sea, una chorrada Esto es una zona de evacuación Se supone que habían pillado a esta gente de improviso Donde está el zombi, hay un zombi por ahí, pero no lo veo No os preocupéis, ya voy con vosotros Un segundo No, 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 no No, 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 no No hay música, del fotomatón Pues muy bien Pues me alegro A ver, es que me voy por aquí Yo creo que voy por la izquierda, pero Vamos a ir por la derecha A ver, ¿qué hay? Vale ¡Ostras, cómo mola la noria! en el barco viking botiquín, estoy a lo máximo vale, por aquí no hay nada que vacío han dejado esto si que mola, eh, si que mola vale, esta es la parte vale, otro, dos botiquines me dejo por aquí, a ver, esto que es 355 porque no me gusta, pero lo cojo para venderlo luego nueva carta de asesino está bloqueada tiene que ser flipante el bicho porque me están asustando un montón guardando tengo que tener la maldita honoria para cruzar todas las cosas que encontramos sería para lanzarlo, pero como no me acostumbraba a eso como que para cruzar a la mejor promo con cortocircuito o algo, ¿no? no es tan simple bloqueo en seguridad, tengo que detener la noria como le eché a la heredera se están colando, matalos a todos es que estabais, mejor tarde que nunca ¿dónde? espérate que esto es molesto toma, toma la llave o lo que sea que hay ahí igual me lo queda todo que mientras que está ahí dándole caña no está con los panas tampoco a la que le echar pero ahora me lo dicen hay uno grandote, mire estoy a punto de darle furia por tu limita a esto hombre ya tengo furia me carga unos pocos minutos ¿quién más queda? queda uno, ¿no? vale espérate, hombre que la vamos a dar con este hostia ¿qué coño? ¿quién es lo que ha matado? ¿hay otro aquí? ¿cállegado o qué? vale vale, vale, vale hostia me han matado me han matado no había visto a esto me caché lo más vale, mala idea lo de coger el arma a distante venga la vale a esparda nos vamos a gastar esto se están colando por aquí, ¿no? vale aquí ¿qué es? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Vamos a apuntar el otro sitio. Vale, la furia la vamos a guardar un poquito. Cuando sacan los más potentes pues... Ostia, ya no tengo más munición. Pero bueno, no activo una cuenta, que ya salta y dale, pero bueno. No queda nada más, ¿no? Ahí viene un montón de gente. Vale. ¿Qué más me queda? Yo tengo pistola, tengo una pistola que está rápida. Esta pistola, yo tengo una pistolita por aquí. Vamos a cambiar por esto. Ostia. Me viene muy bien eso. ¡Muere, muere, 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 muere! Me lo he cargado. Venga, furia. ¿Hemos acabado? Gracias. Bueno, ahora ya podemos abrir. Vale, a ver lo que tengo por aquí. Recargamos. A ver si tuviese mi escopeta, mi escopetita. A ver, toca. ¿Me lo quedo? ¿Me lo quedo? No, me lo puedo tocar. Me pide el energético. Y este fósil es más potente que el mío, ¿no? A ver. ¿Dónde tengo el fósil? Trana 24. Ah, pero no le mete. Ah, y además en el fósil. Esa es baja. ¿Cuánto vale? 5.000. ¿Qué tengo yo por aquí que valga menos que eso? ¿Cuánto vale? ¿Me voy a poner precio? Me voy a poner precio. Bueno, da igual. Aunque es azul, ¿eh? Vale, vamos a cambiarlo por alguna chorra que tenga que por aquí. Venga, el H. Lo cambiamos por la pistola. Bien. Ahí está el H. Ya podemos pasar. Un viaje gratis. ¿Por qué no? Ahora de cebolla algo. Vamos a enfocar. Te recuerdo. A este le da igual todo. Oh, hola. Hostia. Es como un pedófilo zombi. Echando por ahí un saco con cachorrillos. Hostia, pero no puede ser. Hostia, ¿y ahora qué? ¿Y por qué lo de pedófilo a Kevin y soy pedófilo? Hostia, ¿y ahora qué? ¿Y por qué lo de pedófilo a Kevin y soy pedófilo? Yo, bueno. Tienes que pasar. El rollo, ¿eh? De los padres martinos. Yo qué chula la montaña cruza, ¿no? Aún tengo que repartir. No, ahora hice un viscosillo. Bueno, nos han presentado un nuevo zombi. ¿Posible? Tengo posibles. Tengo posibles. Hostia. ¿Y el arma? ¿Dónde? ¿Cómo desmonto yo esto? Vale, pues corramos y nos planezamos. Ahora, ¿qué hará? 355. ¿Cuánto vale? Otro 5.000. Joder, que vaya pelado. Vale, ya hemos quitado... Es un arma morada. Si es que... Todo lo que se ha morado vale más que lo que tengo aquí azul. Este... Venga, sustituimos... Es que este h lo quiero usar yo. Bueno, pues... Vamos a sustituir... Pero desmontamos. No me da. Vale, es por aquí, ¿no? ¿O por dónde? Madre mía, este no... No va a orinar nunca, este hombre. Se está tomando... Con lo que pilla. Sin embargo... La vejiga más grande... De la historia. A ver, el fusil de caza. Que me da a mí que cuando aparezca... Pues, como ustedes... Las armas las tengo... Ah, mira, porque hay una mesa. Sí. Mal suena eso. A ver si puedo reparar... Algo. A ver... Esto... Lo vamos a reparar inmediatamente. Tiene igual. Y esto igual. No. Y me quedan 200... A ver si puedo meterle... A la espada esto, por ejemplo... Alguna modificación. No. No tengo. Vale. A ver si hago una taquilla por aquí. Bueno, que se ha liado, ¿no? Hay algún bidón de agua por aquí. Aquí. Acá hay aquí. Una almadena de 341... Es azul. Vamos a dejarla. No puedo hacer más nada aquí. No hay ninguna taquilla, ¿verdad? Porque si hubiese una taquilla... Eso ya sería espectacular. No hay ninguna taquilla. Venimos de ahí nosotros. Esta es mi alma más potente, ¿no? Eh... Con cuidado, Jota. Con cuidado. Ya por aquí. Ya, pues todo está un poco regulero, ¿eh? A ver, es que tengo por aquí... Una pistola. Podemos gastarla. Una pistola. Vale. Aquí la pistola no me va a servir mucho. I can see you, you know. Y aquí le cuesta, ¿eh? Aquí le cuesta a la maquinilla. Hace algo por aquí. Mira, en las cajas. Le cuesta que... Ha bajado... Ha bajado... El refresco... Hostia. Se ha caído algo. Te cuesta, ¿eh? Ahí hay un bajón que no vea. Espera, te vamos a... Usar la pistolita. No, esto... No, espera. Hemos hecho disparos. A ver, ¿tengo recargar a la baja disparo? Sí. A ver, rápido. Tío. Hostia, pero... Esto es más lento de la leche. O sea, rápido, pero comparado con esto, ¿no? Quiero esto. Mientras que recargo, disparo 20 veces con esto. A la vuelta da la vida, ¿no? Va por ahí. Guardando. Uh, mal rollo. Mal rollo. Vete. Adiós lo que has hecho con el lugar. Vale. Bueno, aquí se la lía a espalda. Vámonos. Vale, el viejo Rubi... Pues Rubi dijo que parecía un portátil. Hostia, aquí hay muchas armadas hasta para lanzar. En teoría me va a salir... El Manson. El Marilyn Manson. He dicho un montón de bazaros. Esta zona parece ideal para... Un combate. Muchas veces no pasa nada. Pero esto no creo yo que sea así, ¿no? Vamos a investigar por aquí. Porqué. Fue, hijo. Qué... ...curele... Estoy... Estoy muy cruel. Ni muerta lo dejo en paz. En serio, me he quemado. Me como a la zombie... Y... Me hacen daño a unas pequeñas llamas. el carnicero graciosillo tiene aquí una buena despensa lo siento, lo siento lo siento, colega no seas de norte no seas de norte bueno, caramelo ahora sí lo pillo es que no me había visto la cara de payaso es que te va a ir hola el portatilleta he hecho de adamantium vale a ver si le da a ver eh, a los pies si, cuando no se cubre vale, corre, 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 corre vale, vale y no se quita de más reserva un poquito más los carpuchos que debe ser la última la última vez me quedan cero, me he quedado sin... vale ahora el revólver vamos a probar con el revólver vale, ahí quedo a mil le he quitado mil, pero no le estoy haciendo mucho no, con el resto de última vez no era Hostia, que no tengo Yo creo que antes no he podido Por el tema de Ya está, ahora sí no tengo nada Venga, ahora voy El cone se recupera Vale Bueno, aunque no le da por salir Vale, a ver si conseguimos Furia en algún momento ¿Dónde está? Está ahí Hay que esperar que lo clave en el suelo No 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 Hostia, que se ha recuperado ¿No? Yo hasta que no tenga furia No voy a parar Hostia Hostia Mólete ya, mólete, mólete, mólete Está agarrón No Es cuando se te Estiria al suelo está comiendo No, no Acá no veo ninguna cola No lo he visto A ver si se acaban las patadas eh, los... ¡Hostia, que mamado! Una salta, perdón No se me llena, no se me llena Lo del de este A ver con este zombi... Que va, que va, que va No se me llena 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 Se recupera Rápido, rápido Es que hay que darle antes de que se recupere Claro Hostia No se me llena No tengo punto eh, le tengo no puntito A ver No, corre, corre, corre Vale, está a puntito, está a puntito no 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 corre corre vaya a correr solo 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 namata ¡Vale! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está casi, casi, casi. Se va corriendo por otro. Ya me está cortando, ¿eh? Me cago en la leche. Corre, cabrón. Oh que si me gusta? Ok, me gustan. Ahora que estoy atrapando así. ¿Qué es esto? ¡Vamos a aguantar un poquito! Por aquí había fanbase, ¿no? ¡Ostia! Joder, este era puro, ¿eh? Simplemente era aguantar y matar los rapiditos ¡Fericia! A ver, eso es de fericia Mata a un zombie para recibir un aumento Bueno, vale Esto que es, te lo quiero Frac 169 Es que tengo por aquí azul Lo intercambio ahora mismo Horas tensibles, lo cambio ahora mismo Por ejemplo Por esto Por restensible Por restensible Por restensible ¿Vale? Y ahora seguimos con nuestra Ya está muy bien, ¿no? La por restensible Digo El de este Espacio de habilidad vacío, venga A ver ¡Oh, qué maravilla! Tengo dos espacios Golpe de maledad Carta de autófago Pega fuerte Lo ataca fuerte Recibe un aumento considerable Del daño Pero también restancia luz No, no, no El amputador Te ponen las extremidades Mutila a un zombie Para recuperar salud Bien, venga Vamos a quedar un zombie por aquí Me lo he cargado a todo Y he cogido las cosas que debo de coger Seguro que por aquí había algún botiquín o algo por aquí Tío, me he quedado seco ¡Hala! ¡Eh, Rubi! ¡Eh, Rubi! ¡Hombre, Crowell! Sí, ahora aparecen las pequeñas cosas de la vida Buenas tardes, Crowell Tarda niña L1 junto a la dirección para esquivar Pues necesito que venga Tenemos un mundo que salvar Muy bien Chulillos somos Que canchen la maseta Vale La salida está Que está muy bien Oye, no te oigo ¿Por qué no te oigo? ¿Tú? Yo no me enteré de nada La gente está en esa era con eso Tengo que volver ¿Por dónde tengo que volver? Espérate Que esto está todo quemado Ah, mira Aquí hay una puerta abierta Tenían 10 minutillas, ¿verdad? Y dicen que tú También se cayó Yo no vi en ningún momento Del recuadrito rojo Bueno, pero casi siempre Eso casi siempre El 99% de la vez Es cierto Que te ordenaba Un Altair, ¿no? No es un Altair No me dijiste que era un Altair Se acabaron las falsas cumbres J, vamos A línea de meta Sí, venga Vamos Ah, que cagada No es un Altair ¿De verdad no es un Altair? Bueno Ya ves, un Altair hoy en día Ya que va a las falsas cumbres Corre, corre Desgraciado Corre, corre Tío, pero No puedo actualizar Windows 10 Tampoco creo yo que se usa Windows 10 Gasta recursos Pero no Pero no creo que Que bien por fin Sí, pero me da pareja Hombre, Windows 10 Es bastante tarde Tiene Con el rollo gráfico Tiene buenas cosillas Qué bonito Esto Esta foto Siempre 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 Que toco algo Me encargo Para no tocarla Venga, vámonos Al Hotel Tenemos que ir De paseo Para los dos No, no, no me voy a detener Mucho No, no, no me voy a detener ¿Qué hacemos? Nos cargamos Me voy a cargar A estos dos Me voy a cargar A estos dos Antes de Antes de continuar Oh, eh, que duros Estos son muy duros ¿No? No, no, están duros Pero ¿Vas a coger el coche? O sea, tú ¿Sabes lo que me gustaría Coger el coche? Y ir por la playa Reventando a zombi Eso Yo creo Eso lo podría haber metido Y se ha ganado muchísimo El juego Simplemente Con poder coger vehículos En la zona esta Hostia 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 Se ha puesto peleona ¿Eh? Como salchicha peleona Por lo menos Había zonas Que tenías que coger Un vehículo Tenías que hacer Un vehículo Que funcionara Una furgoneta Te la arreglaban Y había zonas Que tenías que Conducir Podrías conducir Un poquito No mucho Vale Por ahí ¿No? Al mapa Tenemos que ir Al mapa Mira, ahora Cogemos Y vamos a mandar Armas Vamos a recuperar Asparta Espérate Me voy a cargar Esto Para abajo Oh, qué maravilla Es que se respira El juego Respira Aire De la generación Antaria ¿Eh? Hostia Acá hay uno Que grita Huele Huele A fondo Que grita Más que huele Es que al oído A ver De pasta Es que de pasta Tengo unas ganas De andar Vamos a andar Armas Como los corros Aquí los afectos De iluminación Pues bueno También Pero tampoco Soy una locura Tengo sitio No tengo sitio A ver Tú sabes Lo que me da Sensación De O sea Hay un zombie Por aquí Madre mía Tengo furia Juego de destrucción Esta palanca Sería vendible Pero bueno Bueno Venga Guau Le voy a pegar un palizón Lucha De saltito Y todo Me he tocado Tan pelado Que está Lleva un turbo Lleva un turbo Lleva un turbo Dante Como el de La película Como el de la historia Le parque el culo Soy tan gracioso Eh Loro de la idiota Oh Que veo aquí Todo para mí A ver Una carta Totalmente auténtica A ver Una carta Totalmente auténtica Tiene un paquete importante Relativo a nuestro Fondo de pensiones Enviado por un tal Que no soy yo Por si alguien pregunta Es demasiado grande Y no cabe en la taquilla Así que Esta es la vía Coge mi llave Pero no la pierda Perdón por la peste Ignora los calcetines Rando Muy bien Algo más por aquí No sé que es lo que habría Esto Ah vale Ya sé Dónde está la taquilla Aquí Aquí Era esta No Un río de nariz Esto es otra visión Secundaria Una conspiración Un trío Bill Botín oculto Para mí Pero bueno Botín oculto Para Que malado Sigue el rastro de datos Hasta el punto De reunión Delante Sigue el rastro De datos Hasta el punto De reunión Pero Tengo que hacerlo Primero quiero levantar Quiero recuperar Mi arma La más seguida Ahora Ahora No No Es una misión Tengo que aceptarla Pero Paso ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ezequiel Claro Entonces yo también Me llamo Ezequiel Pero suelen llamarme Ezequiel Ya que estamos aquí atrapados Hacemos negocios Hombre Has metido aquí un personaje Para el comercial Ahora mismo Te voy a vender Todas las cacotas Que tengo aquí Para ti Esto para ti No lo quiero Esta arma de caza No tengo otra No tenía dos armas No Solamente tengo esta Bueno esta la dejo Creo que no la tengo a la taquilla Esto lo No creo yo que llegue muy alto Por mucho que lo modifique Así que A más que azul Y yo creo que tengo Este arma de caza Mucho mejor que esta ¿No? Y como que esta Sin modificaciones Es mejor que esta Tirador de primera Singular Pero esta se supone Que es superior ¿No? Tiene La rosa Ya, ya, ya Pero es que el problema Es que está Sin modificación Pero bueno A venderlo La espada No me quiero vender Bastón Lo voy a vender No me gustan los bastones Nada A ver A ver Tengo 20.000 Que me has podido mandar De aquí Que no me mole El bate este ¿No? Y este hacha Y mi hacha Es que no quiero vender Es que me gusta mucho Pero es que esta Me gusta mucho Y Espérate Vamos a la taquilla Pues si Espérate Pero es que Hay que gastar pasta Sabes Para modificarla Hay que elegir Venga Vamos A ver El problema Es si Sabes Todo esto Es para vender Pero no me quiero Confundir Venga Vamos a dejar Esto aquí Ahí Ahí ¿Qué va a hacer ahí? Este hacha Es que a lo mejor Debería vender La verdad Tengo más hacha Por aquí Me la voy a quedar Porque necesito Armas Que yo sepa manejar bien El revólver pesado Aquí Pues si De caza A ver No El hacha Matazón Ah claro Que tengo aquí Otro hacha No Para venderlo No lo había visto Esto Para venderlo Y este Venga Que lo van a dar Todo esto La escopeta corta También La bandana La porra extensible También Esto también Bueno Pero ese es mi gato Que ha derrapado Vale Y esto también Y esto también Lo vendemos Que leche Que más tengo Por aquí Para vender Vale Esto Lo Esta arma Lo vamos a dejar Aquí Venga Vamos a vender Quiero Quiero más dinero Quiero más dinero Quiero más dinero Vamos a venderle a este La escopeta corta La bandana Ahora La porra extensible También Las cosas Estas también Que no me gusta Nada Estas armas La hecha de bombero También Vale Que este hacha No está mal Lo tengo modificado Todo al máximo Y voy a necesitar Luego Venga Vamos a reparar Vamos a reparar Armas Vamos a reparar Esta arma A modificarla Porque esta Por ejemplo No está modificada La espada Así con esto Tengo pasta Para Ahora las colocamos Ahí Vale Vale Es que Es que Se gasta un Dineral A ver Que podemos hacer Con la espada Ah Oficial A ver Que han esquí bien Porque Tengo que tener De todos los tipos Así que Esto lo que vamos a Con esto Mejora Concero durabilidad Extremidades Vale A ver si llegamos A los 450 Fortaleza Perjuicio Aumenta el daño 409 No va a llegar Tan tanto Y con esto Caro Con lo del Dicuizante Dicuizante Ya he adquirido La palabra Con esto 423 No está mal La espada Está bien A ver Que más tengo Porque el bate A ver Que tengo yo Por aquí Modo Punzante Cuerpo a cuerpo Vale Este Este creo Que puede ser Que llegue Que llegue Cerca de los 50 423 A ver Me da un poco Igual Si se Ah Que no puedo Ya no tengo Pieza 436 Bueno No está mal Estoy subiendo El nivel De las armas Forma Tengo pasta Lo que El problema Es que Ahora No tengo Hostia El wasabi Este Es un wasabi No da Esto Lo voy a A bandar No es que No me gusta Nada A ver El H Este Y H También Es promatado Intinerante Cuerpo a cuerpo Vale Creo que ya Tengo De todos Tipo No tengo No tengo pieza 436 Se me va a quedar Todo igual A ver Y esto Que es Una pica También hay que vender ¿Qué coño hago yo Con la pica Vale Vamos a vender Este hombre Vamos a vender La pica Buen día Que más Que más Que me hace falta La pica He dicho Antes de vender Algo más ¿No? Listo Vale Ahora que Tiene También Para comprar A ver Objetos lanzables Bombas de clavo Vale Bueno Pues la quiero La quiero Claro Cartucho de escopeta Lo quiero Usible Los quiero ¿Cuánto puedo comprar? Todos los que tengas Lo llevo Esto Lo puedo fabricar Pero no tengo ya pieza Creo Botequen Munición de pistola También la quiero Vale Me sobra pasta Ah Hay más fusibles No puedo No puedo comprar Más fusibles Está Inventario lleno Ah Que tengo Un inventario lleno Inventario lleno De fusibles Sí Claro Voy a hacerle A ver Esto está al máximo Esto está al máximo Si mi escopetita dragón rojo Es el mejor arma ahora mismo Madre mía No tengo pieza Espérate Que necesito Que necesito Adhesivo Necesito cuatro Para puntería Y esto que es Perjuicio A ver Lo de puntería Lo quiero Necesito cuatro Adhesivos A ver Es que más necesito Comprar Adhesivo cuatro Claro Es que no sé si Y perjuicio Venga Compro ocho Vamos a comprar ocho De adhesivo Adhesivo Esta maza No Piqueta Con presteza Pero bueno Que hay Armas guays Ostras Una metralleta 20 mil Espérate Vamos a comprar Adhesivo Vamos a comprar Adhesivo Solamente puedo Comprar dos No las voy a comprar Pero Mierda Bueno Voy a comprar La metralleta Una metralleta Hay que comprarla Y no la compra Para que quede El dinero Venga Vamos A ver Si con el adhesivo Puedo hacer No creo yo Que pueda hacer A ver Ah pues si Puedo meterle Bundería Ya está Ya no tengo más Falta adhesivo Uno solo Bueno Pues nada Pues me alegro Hasta lo voy a meter Donde yo sé Ay Espérate Puedo fabricar No O sea Guays Cartucho y pistola De clavo Loza de metal Tengo Bueno Hola No puedo No puedo A ver Si puedo Comprar Adhesivo Vamos a comprar Adhesivo Vamos a comprar Adhesivo Macho Que yo lo he visto Por ahí No Ya no tiene más Bueno Venga Ordenamos Las armas Habilidad Ahora elegimos Es que no quiero Hacer la secundaria Crowell Porque Sube mucho De niva Yo prefiero Acabo el juego Y supongo yo Que me dará La oportunidad En algún momento Te dirá Ya no hay vuelta atrás Cuando digan eso Ya hacemos la secundaria Antes de continuar A ver Pistola de cadencia Alta Donde estaba yo Tantas armas Imagínate La metrallita Esta Que dispara bien Mulante A ver Esto Lo vamos a sustituir Por esto Vamos a dejar ahí El martillito La pistola de clavo La dejamos Para otro momento Debo dejarla ahí Bueno Si Vamos a coger Esto Aquí Y esto No le puedo hacer Nada Muy bien Vale A ver A las Y veinte Venga Vamos a hacer Una misión Yo creo Que no me da tiempo A dos años y media Acá va Tantón A las misiones Misión de enseguimiento El oro de los idiotas Tiene pinta De ser difícil Además Me recomiendan El veinte O sea Que Voy al límite Vamos a seguir Con la historia Vamos a intentar Hacer la aparición Debo 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 No 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 Estudio Estudio Yo no 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 Estudio El oro De los idiotas Venga Vamos a hacer El oro De los idiotas Rápido Sigue el rastro De datos Hasta El punto De reunión De antes O sea Que hay dos puntos Vamos a ver Lo que ponía Diario Lo que se ve Para allá Pues no Ya ahora Habremos La verdad Estudio Heridas Mamá La nueva Normalidad Autófago Pero donde Leche Está La misión Me cago Leche El oro Donde está El oro Tío Esto me da Mucho coraje Buscando Aisma Servicio Habitaciones Para el comandante Muchacita Joder ¿Cuál es La misión? Estrago De cauti A ver Si está marcado Arriba Está marcado 5 metros Todo el mapa Es un plano Esto Está de aquí 14 metros ¿El qué? Eso que es No se lo que es Ese simbolito Snort A ver O tiene socorristas Verás De botequín Vale No me marca la misión O sea Que no tengo los datos No los de los idiotas Pero es que no sé Cual es El de este Me cago La leche Le quitaste Una nota Zombía Anterior Conmente conocido Como Dante En la base De salvamento Su compañero De trabajo Randy Me dejó La llave De un ataque Con la intención De mantener Algo enterrado Y el rastro De dato De Dante Y Randy Hasta un Arma Chulísima Un arma Bueno venga Un arma Pero que no sé Dónde está Que debería de estar Si yo le doy ahí dentro Debería de aparecer Menú Contextual Con los documentos De la visión Es que no entiendo Por qué lo han complicado Tanto Tengo que buscar En coleccionables Meterme en diario Y buscar Aquí leyendo A ver Si me acuerdo Mientras estoy pegando Hachazo Portátil A ver si está por aquí No Tampoco Esta es la última De aquí De la masa secundaria Servicio de habitaciones Mira esto Para un desaparecido Esto es lo del Militar Por aquí no está Desaparecida Encontrada A ver si está por aquí A lo mejor Que está por aquí El oro de la idiota Me cae La leche En secundaria Ahí está Separado Un lío de narices Dante Estamos metido En un lío de narices La caja fuerte Ha salido de la superficie Y hablo De la caja fuerte Que enterramos Fuera de la base Con el arma Super chula Que le robamos Al poli corrupto Que no quería hacer El papeleo Porque estaba Todo cubierto De sangre Esa caja Hay que sacarla Y moverla Para allá Antes de que el ejército Y los del gobierno Con trajas de protección La encuentren Solo tenemos La mitad del código 994 pillado Mirando De hurtadilla Discreción muy cutredante Tenemos que quedar Con esos dos idiotas De la esquina Y conseguir los números Del pacto De la caja de seguridad ¿El pacto? ¿Los números del pacto? ¿Qué coño es? Quédate con Juta Y me tomaré un helado Cerca de la noria Llévate este móvil Desechable Que le he robado Y vete con Tomar un yogur Preséntate Ah, que tengo que expandir Quédate Vete a tomar Un yogur helado Por el callejón De las tiendas Preséntate A las 9 Y sé discreto Joder Vale, ya lo hemos leído Vamos a ir a la derecha Creo que Lo de los yogures Y todo eso Vámonos Rapidito Venga Llegamos prisa Yuhu Vale, que arma tengo Que arma Tenía cosas guay ¿No? A ver que arma Moluna tengo A esta no la he podido Modificar A la espada Vamos a ir con la espada Pues Me han dicho Que vaya Que bonito La otra vez Vale, por la parte derecha Que hay Por aquí Para tomarse Un yogur helado Hay alguien Gritando por ahí ¡Uy, tío! Cache la mano Mira, esta Era medio mona Mira, esta era Medio mona Esta tienda Pues se tiene que poder Entrar Y Vale, va a salir Uno de estos Que vomita De paso Estaba muerto Pues yo creo que es por aquí Y para nueve No sé dónde Para sacarle El resto De ¿Vale a estar Que son Más hermanas O que A este La ha matado ¿Qué coño había ahí? Pero bueno ¿Qué clase de parque Paseo A este? Que había ahí Una bombona Seguramente ¿Qué pasa? Contigo, tío No me duran nada Los gran Los gran Perdónate Pisa A ver Lo de los yogures Esto es lo de los yogures Vale idea Ya no he comprado Al final La botequina No he comprado Al final La botequina No he comprado Al final La botequina Al final No he comprado No hay Ahí queda Queda Ahí queda Aquí queda Alguien va Por aquí pero de donde salen a estos zombies bueno, es que tío bueno, como quito la alarma de la cosa esta a ver, se apaga solo tío, pero bueno, no para donde entrar con el alarma esta no es para ver el electrocutor medio a ver vale, vale bien, no puedo pasar por ahí tengo mucha cabeza bueno, en la pizzería de luego no va a gastar eso que es, caja de almacenaje de la familia llave de la familia islea de Luigi hostia, esto que es has cometido un garrado dice, sé que tu deseo era que Luigi Jr. heredara el negocio pero no te haces la idea de lo idiota que a mi hermanito trata mal a los clientes es un vago y se meten a los baños día empiezas al día para dibujar a las paradas esto es lo que ha estado haciendo solo esta semana Luna, Jr. desapareció una hora en mitad del servicio de la comida y volvió con los ojos más rojos que el diablo Becky dice que lo vio con unos tíos chungos bajo el embarcadero Marta cambió salsa de tomate secreta por ketchup un cliente lo vio rascándose el culo con una espátula cuando este se quejó le dijo va a fanculo volvió a desaparecer 40 minutos con las llaves y a la caja le faltaban 60 pavos cuando lo comprobé al final de la noche que fue el miércoles a los jueves cuando llegué a trabajar las personas estaban echadas y por detrás me encontré a Junior echando una cabezadilla una cabezadita junto al contenedor en el suelo y ahora mismo acabo de desaparecer otra vez con las llaves así que no puedo cerrarlo acá todo es una locura hay soldados por todas partes y he oído disparos me he encerrado en el baño para protegerme mientras tanto él estará por ahí colocándose quiero que acabe en problemas o en el hospital no lo digo en serio papá le quiero y tengo miedo también te quiero a ti Sofía Sofía Coppola la familia pues habrá que conseguir vamos cargado bueno cargado le hemos dado un palito a la heredera a la heredera si encontramos el bareto de los jugures dicho que estaba detrás de no sé qué está por aquí fisham fisham ya está por aquí todas las yogures todas las yogures ¿esto qué es? la caja bien antes que era de noche yo no me he fijado si había yogures por aquí esto es lo de las yogures ¿no? esto es helado ahí está ¿qué es lo que pasaba? detrás mía había algo hay una que grita ¿no? ¿dónde está? está no no esa no esa no esa no esa es lo de devil ¿dónde de hecho estará lo de los yogures? en el padre ha dicho en el paseo el hotel y el chico el documento pone eso secundario yo creo que no un lío de nariz dice es demasiado grande y no con tu taquilla pero tampoco me dice dónde está me tomaré un helado cerca de la noria ah, vale joder y vete con B cerca de la noria llévate este móvil desechable por el callejón de las tiendas ahora que tendría que ir al callejón de las tiendas que yo creo que el callejón de las tiendas es por aquí y después vamos a la noria que estamos lajos el callejón de las tiendas es vamos a investigar bien esta zona pero mira, mira que salto que he pegado como el callejón de las tiendas y tampoco son muy grandes las zonas es que no se nota pues poste de verdad amigo por dios te parecen Grand League podría hacer un juego de los Grand League matando a Grand League no estaría mal ¿verdad? un juego de mundo abierto con Grand League por todos lados si le echas agua si le echas agua concedería mucha pasta la gente seguramente seguro que a alguien se le ocurría sabía yo que tú eras falso no estaba durmiendo ni nada allá va ahora este que tiene no tiene nada ya tiene niña pero un juego de los Grand League te digo yo te digo yo que molaría y la verdad yo creo que estarán caro hombre si hace un juego con un argumento aleatorio y encima tener una película que es un clásico de los 80 de los 80 parece que no van a dejar nunca de estar de moda eso se vende eso tendría éxito lo que pasa que supongo yo hay que tener ánimo y luego que no te salga una mierda pinchar un palo de hecho se hicieron jugadores de hace cosas de 5 o 6 años para la wii y cosas así eran como aventuras gráficas creo a lo a lo regreso al futuro que era una especie de aventura gráfica y tal como los juegos aquellos de walking de a de tal tais muy buena buenísima la conversación supongo yo que la de topo la segunda para una vez que era una compañía española conseguía o una licencia así jugos y está la segunda de todo por el tiempo es raro raro de además fue en la última época vale ha dicho el callejón de las tiendas y está el callejón de las tiendas y yo lo del yogur no lo veo por ningún lado aquí tampoco está el yogur vamos a ir al callejón a ver si es que hay un callejón de tienda o algo hubo una pista alrededor de mí no sea el sitio mejor esto lo de busca el móvil desechable antes tiene que estar por aquí no conseguido ya o que está una cosa hemos pillado venga dice porque no caja la llamada he quedado con de estoy esperando el agante te estoy respondiendo ahora mismo me refiero a tu número de verdad randall grande que más da que has dicho ve ve nunca dice nada así que nos pusimos ciegos hasta que se puso paranoico gritó el tercer número era 37 y se marchó en el siguiente barco así lo veo estoy en la fila para evacuar a ti te iba a pedir que abriera la caja fuerte ahora en la puta hostia ahora tengo que limpiar tu mierda nuestra mierda dante nuestra mierda otra cosa porque vosotros vais con iniciales pero mi nombre en clave a mi nombre real siempre te llamo de de nada sirve un nombre en clave si alguien que conozcamos encontrar las notas brandy hay hasta las notas has dejado un rastro de datos porque los rastros de datos se pueden destruir genio los destruyes de verdad lo importante es que tenemos el código rastro no los destruyes no me vengas con mierda sigas teniendo tu móvil desechable para que son los móviles desechables y pero este está muy bien lo cambié por mi móvil viejo de mierda y lo dejé en el punto de reunión por eso no respondió la llamada ups dime el resto del código de la caja fuerte para que me pueda marchar un momento jota me lo mandó al móvil viejo o ya había un problema que odio y vamos vamos corriendo me voy a cargar este cabrón o la pelota y ya está hay alguno más por ahí no voy a hablar de más muy adentro así en haber soltado algo pues no me he fijado ahora más que me lo has dicho a lo mejor una tarjeta para abrir lo que suelta normalmente son como tarjetas de o llaves para abrir los cajoncillos o llaves para abrir los cajoncillos pero los que tienen nombre propio son los saltavís donde están no sé a qué me he cargado pero a mí ausos de perro dominio de cero y de un cero 1 volvemos el cl SAS 35 fue Hostia, ¿qué he hecho? Ah, he tirado Vale Vale, vamos corriendo, vamos corriendo Hostia Muy bien Es que yo creo que lo de comandante Lo pone A lo mejor para que sepa que va con armadura O yo que sé Porque no ha soltado nada Bueno, venga, vamos a Noria Me está esperando Hostia Ah, mira, los bichos estos son habituales Hay que tener cuidado que estos se curan Estos se curan, los marrones Los marrones Vale, vamos a Noria rápido Ah, va, puedo saltar por aquí Yo dentro del helicóptero me parece que no te pueden matar No, no te pueden matar Comandante, caminante ¿Por eso? No puede ser caminante Caminante, comandante De la guardia civil Si es este que es, papá, no, ¿eh? Y por fin han vestido a alguien diferente Fíjate Fíjate Que estoy Vamos a Noria No hace de noche Corre, corre, corre Oye, que rápido se ha hecho de noche, ¿no? A ver, no, no El sol no ha bajado Eh, había algo Pero no le da a nadie ¿Hay alguien detrás mía? No Va, solo que la una Venga, por aquí, por la derecha Paso, paso, paso Hostia, que por aquí no va Es verdad Es verdad que por aquí Tenemos que activar el Vale, vale, vale Por aquí ya no te puede pasar más Espérate Vale, está encendida No me acordaba yo Esto ya lo había hecho yo Hostia, ese grita Me cago en la edad Las dos están gritas No puede ser Hostia, que no No, que no es efectivo contra esto Bueno, pues me da igual Me voy Paso a eso, paso a eso Tampás cambio de arma Ah, vale, la Noria La Noria está ahí Vámonos Hostia, ¿qué pasa ahí? Me cago en la madre ¿Me están? Dale al like Suscríbete Y suscríbete Nueva misión secundaria No puede ser Espérate Vamos a cargarnos Esto Te dejamos Acabar esta misión Es la misma Es la misma Es la misma de antes Bueno, nosotros vamos a terminar Con la Noria Ahora, ¿esto qué es? Baza la quiero Uy, ahora roja, ¿no? Bueno, pues la quiero Botiquín A la de esta Me la voy a pinchar ahora mismo Hay otro botiquín aquí A la derecha Voy a coger Aquí había otro botiquín No lo he visto antes Cuando habíamos venido Por aquí Hemos venido antes Pero de noche Esto es el barco Baking Ahí está Noria Vale, por aquí Tiene que estar El rollo Por esta zona Debería estar ¿Qué arma? Ah, no Es que no sé Te ponen como arma Arrojadiza Pero a mí como no me mola No, esa no Esa estaba llanta No son llantas Es que aquí antes Esto es una zona de combate Guau Guau, qué desperdicio Hostia Ah, que puedo escupir Puedo escupir Es un arma Es un arma azul Es un arma azul A ver Dice Sigue el rastro de rastro ¿Una ametalladora? ¿Dónde? ¿Una ametalladora? ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo Ahí está Hostia Vale, vale, vale Oh, ah, qué vista tienes ¿No? Vale, es que han subido de nivel todas Vale, a ver qué tengo A ver qué tengo Ahí en la mochila Tengo la maza morada Claro, es que ha subido todo de nivel En esta zona Vale, pues menos más que te has fijado Lo que yo no me he fijado Vale, tendría que estar por aquí Ha dicho cerca de la noria Tendría que pasar al otro lado Vamos a ver si también pasa al otro lado Hostia Pero bueno, porque hay tanta gente de esta hora aquí Es que quiero acabar la misión y punto Luego ya jugamos a otra A ver Ha dicho que estaba cerca de... Vale, a ver Vale, a ver Un helado Sí, pero... Un momento El teléfono viejo Dice que lo había tirado No me digas que tengo que salir de aquí No creo, ¿no? Bueno, tengo que buscar la pista de aquí La pista de esta zona Me tomaré un helado cerca de la noria Vale, hay que buscar un puesto de helado Y... Espérate ¿Por qué no puedo...? No, yo creo que hay que encontrar solamente este Pero no lo sé Primero vamos a buscar un sitio helado Por aquí cerca A ver dónde leche... Esta no funciona, ¿no? No la vería Uy, macho ¿Dónde vas tú? Pues pombia hasta la portita Pero como leche tiene tanta energía Si está muerto Hostia Hostia O sea, mosca Hostia, se ha despertado ahora Me cago lo más Bueno, por aquí no hay un chito de alaos, ¿no? Cerca de esta Que está el barco vikingo Ya es por ahí Ah, por ahí Esto está cerrado A ver dónde está El hilo de los helados Este también ha aparecido mágicamente aquí, ¿eh? A mí no me engañan porque... A ver, este es el sitio de los helados No puedo mantener la rima En la siguiente parte del código estará aquí Busca el móvil Desecha a bregatando Hostia Un momento Que esto es ideal para usar Mi metrallita nueva Bueno Hostia Te van a salir de aquí Que quiero usar mi dragón rojo Oye, ¿qué fallo, no? Hombre, por favor, por favor, por favor Va, ¡hasta el móvil con tu logón rojo, no? ¡Vaya perdida! ¡Hasta el móvil con tu logón rojo! Por favor, si hay alguien más que salga ahora. Vale, ya está. El catar es azul, si eso ya lo saltamos luego, ¿no? No quiero, no quiero, lo tengo lleno. Hay que buscar el móvil, venga, vamos a buscar el móvil. Ha dicho lo de la zona del... ¿eso qué es? Se está aquí dentro. Vale. Vale. Muy bien. Pues tendría que estar por aquí. Aquí de atrás, con eso me lo están marcando. Tengo el código completo ya. A ver. ¿Dónde está? ¿Móvil nuevo? ¿Quién eres? Soy R. Mameluco. ¿Por qué no entiendes mi número? R. Randy. Te lo expliqué. Creo que te has equivocado el número. Randall. Hostia. Randy, ¿qué tal? Hablamos... Habíamos quedado en el muelle. Para lo del código de las cajas fuertes. Para lo del código de las cajas fuertes. Ahora sí. ¿Dónde está? Que le den un muro gigante, milicias, barcos... No sé lo que está pasando, pero sé cuándo debo irme y este es el momento. Estamos metidos en un buen lío. Y la gente descubre lo que robamos que les den. ¿Qué coño importa? El arma del crimen no es nuestra. ¿Por qué la descubren? No... Conozco... Conozco mis del hacha. No me pueden adaptar si no estoy en el estado. Estoy fuera de la jurisdicción. Mira que eres hijo de puta. Dime el puto número que pusiste en las cajas fuertes para que podamos largarnos aquí. Ya está, no? Ya ahora ingo, ¿no? Ha seguido razones a ese idiota tener el código de la caja fuerte enterrada. Venga. ¡Vamos por aquí! Por la caja fuerte enterrada. Pero... ¿y dónde está la caja fuerte? No me han dicho nada, ¿no? Tiene el código por la caja fuerte enterrada, pero es que yo no sé dónde está la caja el coste Yo no sé dónde está la caja, supongo yo que estaría cerca de la torre aquella Vale, si munició, eso está estupendo, vale, esto está protegido, esto tiene que ser con electricidad, un poco licuizante Tengo Debajo del embarcadero he dicho Vale, con este sí, con este sí Vale, me lo pincho ahora mismo Dice, déjame el código por acá, ¿debajo del embarcadero? ¿Tú has leído eso? ¿Cuándo? ¿Y en dónde? Yo he leído eso Se pérdida Ya pues te juro que lo del embarcadero Pues no sé dónde darle yo eso Tiene un paquete importante, coge mi llave, pero no me pierdas Estamos metidos en un lío de nariz a la caja fuerte de salir de la superficie No sé qué Tiene que sacarla y moverla para allá No hombre, lo de rascar, que se ha que rascar al culo, no, eso no tiene nada que ver, eso es otra secundaria O sea, es lo de, no, eso es para encontrar una llave de un maletín O sea, otro secundario, no, 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 no tiene nada que ver con esto Bueno, vamos a salir de aquí, yo creo que tiene que estar cerca de la... Espérate, voy a ir con mi hachita Y mi hacha ¿Eso qué es? Hay algo ahí, ¿no? Hay algo Hay que volver a la playa Rápidamente, rápidamente Paso de matas más zambi, venga Os perdonad a todos los sistemas Porque la vida no se toca Tengo que pasar por aquí Puedo salir por aquí Corre, corre, corre Claro, yo puedo ir por aquí Me hace falta Mirad como el viento ¡Pues ha pasado, ¿qué ha pasado? Voy Eh, esquiva, esquiva Fallo Fallo, toma, toma, toma Toma Eh, no tengo yo munición de nada guay Metrallita Tío Espérate, pero es que se mueve un montón Yo teniendo este arma, yo yendo ahí por ahí como un caminícola Por favor Ya no tengo bala Ya está, ya no tengo bala Me quedan tres Vamos a cambiar de arma Vamos a ir con la espada de zambi Con mi hacha Con mi hacha Ah, es por aquí, por aquí Eh, eh, me he arrepentido Me he arrepentido Me he arrepentido Voy a hacer una cosa guay Ahí Toma, toma Toma Ahí explota Revienta Ahí Y tú también vas a arrepentar Ahora Ay, agujeroso Uy, explotan todo Espérate, ven para acá Ven para acá Ah, ahí no tengo para hacer el super golpe Bueno, pues vámonos Super meneo de la cuny No te alcances, no te alcances más muchacho Ahí Ahí Hostia, que ha explotado Yo creí que no iba a explotar Ah, que desgraciado Bueno, pues por aquí tendría que estar la adicta, ¿no? Ah, pues la caja corte enterrada Pero es que yo no tengo ¿Dónde le he hecho esta la caja fuerte? Ahí está, la caja fuerte Al menos podemos matar a zambi Que es lo guay de la vida Eh, juego este Vale, Furialist Donde le he hecho esta la caja fuerte Dices tú que había leído uno de embarcadero Bueno, el embarcadero era para La caja fuerte de la familia Dice que había salido a la luz Pero yo Venga, a ver Ya que estamos aquí Vamos a leer Antes de que acabe la sesión de hoy Venga, a ver si encontramos la puñetera caja fuerte Esta vez que se me ha escapado Pero para qué te importa el terreno Coge mi llave Pero no Vale Dante está metiendo el libre Fuera de la base Oye, tengo que ir hasta la base Fuera de la base Pues tengo que volver a la base Vamos corriendo Aquí hay un mapa, ¿no? Un viaje rápido Hay que volver a Avenís Supongo yo que la base se refiere a Avenís Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí Hacemos el viaje a Avenís Y ya la próxima sesión No sé cuántas sesiones me quedan de este juego Pero Vale, porque quiero ver el partido de Madrid Venga, vámonos A Benítez Ah, pero no me pone que está a marcar todavía la misión esta, ¿no? Espérate Armas, espérate ¿Y qué es lo que tengo de la banda? Yo no me acuerdo ¿Verdad? Que tengo de la banda Esta no la voy a mandar ¿Qué es lo que recogí? Yo recogí una morada Una metrallita morada, ¿no? La mina de ráfago Esta es la mejor pinta que esta, ¿verdad? Venga, esto lo mandan A ver, ¿qué más tengo yo por aquí? La maza la vendo No la quiero No me apetece la maza Nada Esto no ¿Qué más tengo por aquí? El H este al final me traigo La culpa es tuya Ya, me tengo que comprar una pistola de clavo en condición A ver, es que puedo comprar aquí El Posible Puedo Munición pesada Munición de consejo Vale Vale Venga, voy a arrapagar la arma Dicho, pero de la base, claro Puede ser que sea Por la zona esta Vamos a reparar la arma Vamos a ir rápidamente a buscarla A ver si antes de cortar esta sesión Venga, vamos para allá Un segundito Antes de dejar aquí La cosa medio corta A las 10 dentro de 10 minutillos Pero yo creo que Pero yo creo que Tiene que estar por aquí No puede estar muy lejos La base está aquí Esa es la base Se refieren a esta Cerca de la base Aquí hay una excavadora Por aquí Tiene que ser por aquí Como Allá va Es ahí, ¿verdad? No, por ahí no es Y quiero que me sigan Pero Es ahí Bueno Pero ¿Has que con estas mierdas? La furborcina Oye, pero bueno Insultante Insultante ¿No, tío? Venga Vamos a seguir buscando Antes de cortaba Antes de cortaba Vamos a seguir buscando Esta grita Nos ha tenido activado De todas maneras O sea Ahora Ahora sí Por ejemplo Tiene que poner El círculo rojo Que parezca que está lleno Hasta que no diga Furia Lista No Ahí Vamos a descansar Un poco Toma Tiene que estar por aquí La puñetera Caja Hay una excavadora Tiene que ser por la excavadora Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir ¡Suscríbete! No, ojalá, así que... Esos son detallitos, podrían haber metido perfectamente a tal altura, ¿no? Tendrán allá casas y tendrán excavadoras de sobra y haberlas incluido en el juego. Pero de sobra. O sea, y el... Mira, ahí está, ahí está, me estaba marcando ahí algo, ¿no? Voy a saber de qué zona. A ver, qué arma, ¿eh? Ya tengo yo un interés aquí. A ver, ¿qué es? Mensaje en una botella. La trama se complica. Un crítico en apuros, pero no sé si me motiva. Hostia, pero eso que es otra misión. Que no quiero más misiones ahora mismo, ¿eh? A ver, un momentito. Bueno, nos vamos a ir allí y nos vamos a dejar una botella. ¿Dónde está el mensaje a la botella? No, mira, no ponía algo ahí, pero no era un arma ni nada, ¿no? Fíjate, vamos a ver antes de acabar la sesión que le eché a eso. Vamos a coger. Una misión, ¿verdad? Pues al retrete... Mensaje en una botella. El destino me ha jugado una mala pasada. Unas idiotas jugando a ser soldados me impidieron evacuar. Un bloqueo de los medios de comunicación impide el contacto con mi amplia audiencia en la red. Y bestias vorazas que merodean por todas las vías de escape se ceban en lugar de saborear su presa. Así que, en unos instantes, yo, Anthony R. Oliver, principal conocedor online de la comida del oeste de California, me siento solo, parado en una fosa séptica, que rapidamente he nombrado el establecimiento de mariscos más sobrevalorado de la ciudad de Los Ángeles. Resulta irónico que mi única salvación se encuentra escondida en el muelle, en el fondo de The Bucket. Sin embargo, esta parodia pedestre de empresa de mariscos no está completamente exento de mérito. Mi defensa se mantiene en firma, incluso la basura es ambrosía para el hombre hambriento. No, 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 pero el hombre hambriento, ¿dónde está el hombre hambriento? Así que, ¿dónde coño está el hombre hambriento, coño? Bueno, ya está. Si no llega ayuda pronto, temo que estos muros se puedan convertir en mi mausoleo. Si estas palabras llegan a costas más seguras, enviad a vuestra caballería al muelle de Santa Mónica y salvadme. Salvad mi ciudad. Y si estas son mis últimas palabras, que el mundo recuerde el nombre de Anthony R. Oliver, que soportó lo peor que esta ciudad podía ofrecer. Oh, qué pereza, eh. A ver, donde le eché está el puñetero. La cajita. Por ahí no parece que esté. Y tendría que estar cerca de, dice, cerca de la base. ¿Dónde está la base? No será dentro de la base. Vamos a ir por la zona esta. Tiene que ser por la excavadora, esto por riles. La excavadora no se puede usar. ¿Qué es lo que le pasa a ese? Está fatal de los ruidos. Aquí. Toma, negre y ira de la vida. Toma. ¡Eh! Ya, bueno, que te mueras ya, ¿no? Pero bueno, ahora es una ropa, ¿o qué? Me lo deja con calzantillo. Muy bien. Te mueras ya. Al final me ha tirado. A que me mata el idiota este. Toma. Claro, es que antes me ha matado por el tema del fuego. Yo lo he matado ahí, en el aire. Dice, nueva carta de asesino desbloqueada. Bueno, no he encontrado la puñeta de la caja al final. Veremos para una próxima ocasión. Es que es de la base. A ver. Ah, aquí está la zona para buscar. Ahí tenemos a los zumbis. Para matar la contraseña. O sea, está por aquí, la de esta. Pero que yo no sé cómo la he encontrado. Vale, pues, pues, se lo acabo. Me da igual perderme diez minutos y ya lo tengo nada. Pues, que guay, ¿no? Como bola, toma, 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 toma. Hostia, un mierda de esto. No va, estoy para matarlo. Madre mía. Vale. No va, ha visto ese golpe. Todo va a pasar en el juego. Yo no sabía que se podía apagar ese golpe. Estás corriendo. Estás corriendo. ¡Uuuh! Hostia, ahí me han dado, ahí me han dado control gordo. Ahí me han dado control gordo. No, 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 no. Quiero matar, quiero dar un palizo en la tu ama. A ver, ¿cómo tengo el arma? Ahí, ahí. 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 Aquí, cirugía auténtica gratis. Ahí, sanitaria. Ahí está, ahí. Me cago, no me ha dado. Toma, toma, toma. Ahí está, ahí. ¿Alguien más? Ahí está. Ahí. Ahí ya va. ¿Otos? Venga, más zombies, por favor. Por favor. ¿Alguno más? Por favor. ¿Alguno más? No. Ya va. Ya va. Ah, por ese arcón. Ahí está. Está aquí enterrado. Ojo, más chumos que me había costado. Irá sangrienta. ¿Cómo? Espérate un segundillo. Pues eso es que cogerlo porque me costó un montón. A ver, la mochila. Joder, ahora que suelto esto. Ahora cojo otra cosa. Ahí está. Que cogío. Y trofeo ganado. Qué bonita. Claro, que cogío. Es maravilloso. Es naranja. Y la sangrienta. Pues la vamos a usar inmediatamente. A ver, un momento. Que la vamos a probar ahora mismo. De esta. Hostia, un cuchillo de azo. Bueno, a mí este arma no me gusta nada, eh. No me gusta nada. Bueno, venga. Vamos a dejarlo en todo lo alto. Es que no me gusta. ¿Por qué te recasa muy preciso? Ya va, fíjate. Fallo y todo. Es que no me gusta nada. No me gusta. No me gusta. Caca. No, no me ha gustado. No mereció la pena. No, no me gusta nada. Va a ser el idiota. Este no me va a cargar. Que se va a dar más. Toma. Cargar, tío. Muy pesado. Vámonos. La palabra más descantado alto aquí arriba. ¿Eh? ¿Eh? ¡Hostia! Cabe un lobo, ¿eh? Pues el Madrid contra los Asuna, en vez de acá. No sé quién ha llegado a la Copa de Red. Ahora es la final de la Copa de Red. Aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Mira qué bonito. Lo vamos a dejar aquí. Este arma lo llevan de ahora mismo. No la quiero. A ver cuánto me puede andar por el arma. ¡13.000! Toma. Para ti. No lo puedo ver. No, 13.000. No, me tienen que dar más pasta, ¿no? ¿Cuánto vale? Que me lo voy a pensar de todo, ¿eh? Un segundo y ya. A ver. ¿Cuánto me dan? Derecheta el arma, este. ¿La ha vendido ya? No me da ni cuenta. ¿Cuál es? ¿Dónde está? No puedo venderla. A lo mejor no puedo venderla. No la veo. Esta es, ¿no? No. No la veo. Creo que no la puedo vender. La tengo ahí. Sí, sí. La naranja. Tío, me vende un arma naranja. Pero no tengo arma naranja aquí. Se ve que no puedo venderla. ¿Qué me la quité de aquí? Que no, que no, que no. Que no, que no, que no, hombre. Que yo puedo mandar si la tenga equipada o no la tenga equipada. Bueno, este es el colorcito que tiene. No es naranja, es así un naranja. No, 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 eso no, eso no. Bueno, da igual. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que ha sido una gran sesión. Hemos estado un montón de rato. Tío, pero no puedo actualizar a Windows 10. Tampoco creo yo que se usa. Windows 10 gasta recursos, pero vamos. Pero no creo que... Que bien, por fin, a día. Sí, pero me da pareja. Hombre, Windows 10 es bastante tarde. Tiene, con el rollo gráfico, tiene buenas cosillas. Qué bonito. Mira, esto, esta foto siempre, esta fotografía siempre. Siempre que toco algo, me cargo. Vamos a tocarla, no tocarla. Venga, vámonos a lo tal. Tenemos que ir de paseo. No, no me voy a detener mucho. ¿Qué hacemos? Nos cargamos, me voy a cargar a estos dos. Me voy a cargar a estos dos. Antes de... Antes de continuar. Oye, qué duro. Estos son muy duros, ¿no? No, no es tan duros, pero... Vas a coger el coche este. O sea, tú. ¿Sabes lo que me gustaría coger el coche este? Y ir por la playa reventando a zombi. Eso, yo creo que se lo podría haber metido y se ha ganado muchísimo el juego. Simplemente con poder coger vehículos en las zonas estas. Hostia. 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 Pues se ha puesto peleona, ¿eh? Vamos a hacer chicha peleona. Por lo menos había zonas que tenías que coger un vehículo. Tenías que hacer un vehículo que funcionara. Una furgoneta, te la arreglaban. Y había zonas que tenías que conducir. Podías conducir un poquito. No mucho. Vale, por ahí, ¿no? Al mapa. Tenemos que ir al mapa. Mira, ahora cogemos y vamos a mandar. Armas. Vamos a recuperar asparta. Espérate, me voy a cargar a esto. ¡Oh, qué maravilla! Es que se respira... El juego respira aire de la generación anterior, ¿eh? Hostia, acá hay uno que grita. Aquí huele... Huele... Haz conmigo que grita. Más que huele es que lo he ido. A ver, de pasta. Es que de pasta... Tengo unas ganas de mandar... Vamos a mandar armas. Vamos a los corros. Aquí los efectos de iluminación. Pues bueno, también. Pero tampoco soy una locura. Tengo sitio. No tengo sitio. A ver, ¿sabes lo que me da sensación? O sea, hay un zombie por aquí. Madre mía. No tengo furia. Juego de extrusión. Esta palanca sería vendible, pero bueno. Bueno, venga. Guau. Le voy a pegar un palizón. Lucha de... Saltito. Me he tocado. Me he tocado. Tan pelado que está... Lleva un turbo. Lleva un turbo. Dante. Como el de la película. Como el de la historia, ¿eh? Le he partió el culo. Soy tan gracioso. ¿Eh? Logro de los idiotas. Oh, que veo aquí. Todo para mí. A ver. Una carta totalmente auténtica. A ver. Una carta totalmente auténtica. Tiene que tener un paquete importante relativo a nuestro fondo de pensiones enviado por un tal Henry, que no soy yo. Por si alguien pregunta, es demasiado grande y no cabe en la taquilla. Así que esta es la vía. Coge mi llave, pero no la pierda. Perdón por la peste. Y no la nos calcetina. Rando. Muy bien. ¿Algo más por aquí? No sé qué es lo que habría esto. Ah, vale. Ya sé dónde está la taquilla. Aquí, aquí, aquí. Era esta, ¿no? Un río de narices. Esta es otra visión secundaria. Una conspiración. Un trío vil. Botín oculto para mí. Pero bueno. Botín oculto. Qué malo. Sigue el rastro de datos hasta el punto de reunión de Dante. Sigue el rastro de datos hasta el punto de reunión de Dante. Pero tengo que hacerlo. Pero primero quiero recuperar mi arma. Nada más seguía. Ahora, ahora, ahora. No, no, no. Es una misión. Tengo que aceptarla. Pero paso, paso. Pero a ver. ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Es Ezequiel. Claro. Entonces yo también me llamo Ezequiel. Pero suelen llevarme Ezequiel. Ya que estamos aquí atrapados. Hacemos negocios. Hombre. Has metido aquí un personaje para algo marcial. Ahora mismo te voy a mandar. Con las cacotas que tengo aquí. Para ti. A ver. Esto para ti. No lo quiero. Esta arma de caza. No tengo otra. No tenía dos armas de caza. Solamente tengo esta. Bueno, esta la dejo. Creo que la tengo en la taquilla. Esto lo. No creo yo que llegue muy alto. Por mucho que lo modifique. Así que. A más que azul. Y yo creo que tengo. Este arma de caza. Mucho mejor que esta. ¿No? Y como que esta. Sin modificaciones. Mejor que esta. Tirador de primera. Singular. Pero esta se supone que es superior. ¿No? Tienes. La rosa. Ya, ya, ya. Pero es que el problema. Es que está. Sin modificación. Pero bueno. A venderlo. La espada no me quiero vender. Bastón. Lo voy a vender. No me gustan los bastones. Nada. A ver. ¿Qué más tengo? Tengo 20.000. ¿Qué más puedo vender? De aquí. Que no me mole. El bate este. ¿No? Y este hacha. Y mi hacha. Es que no quiero venderla. Es que me gusta mucho. Pero es que este me gusta mucho. Y. Espérate. Vamos a la taquilla. Pues sí. Pues sí. Pero es que. Hay que gastar pasta. ¿Sabes? Para modificarla. Hay que elegir. Venga. Vamos. A ver. El problema es. ¿Sabes? Todo esto es para vender. Pero no me quiero confundir. Venga. Vamos a dejar esto aquí. Ahí. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí. Este hacha es que a lo mejor debería venderla. La verdad. Tengo más hacha por aquí. Me la voy a quedar porque necesito armas que yo sepa manejar bien. El revólver pesado. Aquí. Pues sí de acá. A ver. El hacha mata zambia. Claro que tengo aquí otro hacha, ¿no? Para venderlo. No lo había visto. Esto es para venderlo. Y este. Venga. Que lo voy a andar todo esto. La escopeta corta también la bandamos. La porra extensible también. Esto también. Bueno, pero ese es mi gato que le he rapado. Vale. Y esto también lo vendamos. Qué leche. Lo hemos enviado también. ¿Qué más tengo por aquí para vender? Vale. Esto. Lo. Esta arma la vamos a dejar aquí. Venga. Vamos a vender. Quiero. Quiero más dinero. Quiero más dinero. Vamos a vender este. La escopeta corta la bandamos. A ver. A ver. La porra extensible también. La cosa esta también. Que no me gusta nada esta arma. Ya está el bombero también. Vale. Es impendible. Que este hacha no está mal. Lo tengo modificado todo al máximo. Y voy a necesitar luego. Venga. Vamos a reparar. Vamos a reparar. Esta arma. Vamos a reparar esta arma. Y a modificarla. Porque esta por ejemplo. No está modificada la espada. Así con esto tengo pasta para. Ahora las colocamos en su sitio. Ahí. A ver. Vale. Vale. Es que. Es que. Se gasta un dineral. A ver. A ver. Que podemos hacer con la espada. A oficial. A ver. Que en el skin bien. Porque. Tengo que tener. De todos los tipos. Así que. Esto lo que vamos a hacer con esto. Mejora. Cero durabilidad. Terminada. Terminada. Vale. A ver si llegamos a los 450. Fortaleza. Perjuicio. Perjuicio. Aumenta el daño. 409. No va a llegar a tan tanto. Y con esto. Claro. Con lo del licuizante. Licuizante. Ya he adquirido la palabra. Con esto. Inflignada. 423. No está más. La espada está. Está bien. A ver. Que más tengo. Porque el bate. A ver. Que tengo yo por aquí. Modo punzante. Cuerpo a cuerpo. Vale. Este va a ser. Este creo que puede ser que llegue. Que llegue a los. Cerca de los 50. 423. A ver. Me da un poco igual. Si se. Ah. Que no puedo. No sé. Pues ya no tengo pieza. 436. Bueno. No está mal. Estoy subiendo el nivel de las armas. Forma. Tengo pasta. Lo que el problema es que ahora no tengo. Hostia. El wasabi este. Es un wasabi. No da. Pues esto lo voy a abandonar. Es que no me gusta nada. A ver. El hacha este. El hacha también ha promatado. No tiene bien. No tengo pieza. 436 se me van a quedar todas iguales a ver y esto que es una pica también hay que venderlo vale vamos a vender vamos a vender la pica buen día que más que me hace falta la pica he dicho antes de vender algo más vale ahora es que tiene también para comprar a ver objetos lanzables bombas de clavo vale bueno pues la quiero la quiero claro cartucho de escopeta posible lo quiero cuando puedo comprar todos los que tengas esto lo puedo fabricar pero no tengo ya piezas crea o de quien es munición de pistola también alquero vale sobra pasta hay más fusibles no puedo no puedo comprar más fusibles está inventario lleno que tengo el inventario lleno inventario lleno de fusibles esto está al máximo esto está al máximo si mi escopeta dragón rojo es el mejor arma ahora mismo es madre mía no tengo piezas que necesito que necesito adhesivo necesito 4 para puntería necesito 4 adhesivos a las que más necesito comprar adhesivo 4 claro que no sé si y perjuicio venga compro 8 vamos a comprar 8 de adhesivo a las que más no piqueta con presteza pero bueno que armas guays otra una metralleta 20.000 te vamos a comprar adhesivo solamente puedo comprar dos no lo voy a comprar pero mierda no bueno voy a comprar la metralleta y una metralleta que comprarla y no la compra para que quede el dinero vamos a ver si con el adhesivo puedo hacer no creo que pueda hacer ah pues si puedo meterle puntería ya está ya no tengo más falta de adhesivo uno solo bueno pues nada pues me alegro te lo voy a meter donde yo sé ay espérate puedo fabricar no pasa guays cartucho y pistola de clavos roza de metal tengo bueno pues hola pero no puedo ahora si puedo comprar adhesivo vamos a comprar adhesivo voy a comprar adhesivo que yo lo he visto por ahí no ya no tiene más bueno venga ordenamos las armas ahora elegimos es que no quiero hacer la secundaria Crowell porque sube mucho de nivel yo prefiero acabar el juego supongo yo que me dará la oportunidad en algún momento te dirá ya no hay vuelta atrás o sea cuando digan eso ya hacemos la secundaria antes de continuar a ver pistola de cadencia alta donde estaba yo este de tantas armas imagínate la metrallita esta dispara bien a ver esto lo vamos a sustituir por esta vamos a dejar ahí el martillito la pistola de clavos la dejamos para otro momento voy a dejarla ahí bueno si vamos a coger esto aquí y esto no le puedo hacer nada muy bien vale a ver a las 20 venga vamos a hacer una misión yo creo que no me da tiempo a las 9 y media acá va entonces a las misiones misión conseguimiento el oro de la idiota tiene pinta de ser difícil además me recomiendan el 20 o sea que voy al límite vamos a seguir con la historia o no mejor venga vamos a intentar hacer la aparición explosiva de de voz no 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 esta no que otra vez ahí a los estudios yo no quería ir a los estudios el oro de la idiota venga vamos a hacer el oro de la idiota rápido sigue el rastro de datos hasta el punto de reunión de antes o sea que hay dos puntos venga vamos a ver que era lo que ponía diario pues no lo sé ahora veremos la verdad estudia querida mamá la nueva normalidad autófago pero donde leche está la misión me cago leche el oro dónde está el oro esto me da mucho coraje buscando a Isma servicios de habitaciones para el comandante mucha cita a ver cuál es la misión el trago de cauti a ver si está marcado arriba está marcado 5 metros todo el mapa eso es un plano esto no sé esta la taquilla 14 metros o de qué 14 metros o sea eso que hay no sé lo que hay ese simbolito a ver a ver botín de socorristas me llamo de botiquín vale no me marca la misión o sea que no tengo los datos no los de los idiotas pero es que no sé cuál es el de te me cago la leche le quitaste una nota al zombi anterior conmente conocido como Dante en la base de salvamento su compañero de trabajo Randy me dejó la llave de un ataque con la intención de mantener algo enterrado sigue el rapto de datos de Dante y Randy hasta un arma chulísima un arma bueno venga un arma pero que no sé dónde está que debería de estar si yo le doy ahí dentro debería de aparecer un menú contextual con los documentos de la visión es que no entiendo por qué lo han complicado tanto tengo que buscar en coleccionables meterme en diario y buscar aquí leyendo a ver si me acuerdo mientras estoy pegando hachazo portátil a ver si está por aquí no tampoco esta es la última de aquí de la masa secundaria servicio de habitaciones mira esto para un desaparecido esto es lo de el de este militar por aquí no está desaparecida encontrada a ver si está por aquí a lo mejor que está por aquí el oro de la idiota me cae la leche en secundaria ahí está separado un lío de narices Dante estaba metido en un lío de narices la caja fuerte ha salido de la superficie y hablo de la caja fuerte que enterramos fuera de la base con el arma super chula que la robamos al poli corrupto que no quería hacer el papeleo porque estaba todo cubierto de sangre esa caja hay que sacarla y moverla para allá antes de que el ejército y los del gobierno con trajes de protección la encuentren solo tenemos la mitad del código 994 pillado mirando de hurtadilla discreción muy cutredante tenemos que quedar con esos dos idiotas de la esquina y conseguir los números del pacto de la caja de seguridad el pacto los números del pacto quédate con J y me tomaré un helado cerca de la noria llévate este móvil desechable que le he robado y vete con tomaron yo preséntate ah que tengo que expandir quédate vete a tomar un yogur helado por el calle por el calle esconde las tiendas preséntate a las 9 y se discreto joder vale ya lo hemos leído vamos a ir a la derecha creo que lo de los yogures y todo eso vámonos rapidito venga ya damos prisa juhu vale que arma tengo que arma tenía cosas guay no que arma muy luna tengo si a estas no lo he podido modificar con la espada vamos a ir con la espada pues me han dicho que vaya que bonito que bonito va a ir con la parte derecha que hay por aquí a tomarse un yogur helado hay alguien gritando por ahí hostia cacha la mano mira esta era medio mona mira esta era medio mona mira esta tienda pues tiene que poder entrar y que vale va a salir uno de estos que vomita pasa vale estaba muerto pues yo creo que es por aquí y para el 9 no se donde para sacarle el resto de ¿qué cosa había ahí? pero bueno que clase de parque paseo a este ¿qué había ahí? una bombona seguramente ¿qué pasa? contigo tío no me duran nada ¿eh? los grandones pisa a ver lo de los yogures esto es lo de los yogures mala idea mala idea ya no he comprado al final la botequina la botequina si pudiese si pudiese va a va a pero venga vamos 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 Queda, queda, mira, aquí queda otro Queda alguien más por aquí Pero ¿de dónde salen a estos zombies? Bueno, es que tío Bueno, ¿cómo he quitado el arma de la cosa esta? A ver, se apaga solo Tío, pero bueno, no para de entrar Con el arma esta no para del explotador medio Vale, vale Bien, no puedo pasar por ahí Tengo mucha cabeza Bueno, en la pizzería de luego no va a gastar Supe, ¿eh? Caja de almacenaje de la familia Llave de la familia De Luigi Hostia, ¿tú qué es? Has cometido un garrado Dice... Salsa de tomate secreta Porque un cliente lo vio rascándose el culo con una espátula Cuando este se quejó le dijo O va a fanculo Algo de gilipollas Volvió a desaparecer 40 minutos con las llaves Y a la caja le faltaban 60 pavos Cuando lo comprobé al final de la noche Que fue el miércoles A los jueves cuando llegué a trabajar Las personas estaban echadas Y por detrás me encontré a Junior echando una cabezadilla Una cabezadita junto al contenedor en el suelo Y ahora mismo acabo de desaparecer otra vez con las llaves Así que no puedo cerrarlo acá Todo es una locura Hay soldados por todas partes Y he oído disparos Me he encerrado en el baño para protegerme Y mientras tanto él estará por ahí colocándose Quiero que acabe en problemas o en el hospital No lo digo en serio, papá Le quiero y tengo miedo También te quiero a ti Sofía Sofía, Sofía Coppola La familia Pues habrá que conseguir Hemos cargado Bueno, cargado Le hemos dado un palito A la heredera A la heredera Si encontramos El vareto de los Jogures He dicho que estaba detrás de no sé qué Está por aquí Víj He dicho que estaba detrás de no sé Me he dicho que estaba detrás de no sé No sí No es así I Me he dicho que estaba detrás de no sé antes que era de noche yo no me he fijado si había yogures por aquí esto es lo de las yogures, ¿no? esto es helado ahí está hola tú, pringado hostia ¿qué es lo que pasaba? detrás mía había algo, ¿no? hay una que grita, ¿no? ¿dónde está? ¿está, no? no, esa no es esa es un bubo debiluch ¿dónde de hecho estará lo de los yogures? en el padre ha dicho que el paseo el hotel y el chino a ver, ¿el documento pones? yo creo que no un lío de nariz dice pero tampoco me dice dónde está me tomaré un helado cerca de la noria ah, vale y vete con B cerca de la noria llévate este móvil desechable por el callejón de las tiendas ahora es que tendría que ir al callejón de las tiendas que yo creo que el callejón de las tiendas es por aquí y después vamos a la noria que estamos lajos el callejón de las tiendas es vamos a investigar bien esta zona pero mira, mira que santo me he pegado como, como recorre a ver, para ir a esconder las tiendas y tampoco son muy grandes las tiendas así es que no se nota mucho pues, eh poste de andamio podiendo que aparecen Grandly podrían hacer un juego de los Grandly no, matando a Grandly pero no estaría mal, ¿verdad? un juego de mundo abierto con Grandly por todos lados si le echas agua si le echas agua concedería mucha pasta a la gente seguramente seguro que a alguien se le ocurrió eh sabía yo que todo era falso no estaba durmiendo ni nada no, no, pero un juego de los Grandly y te digo yo te digo yo que molaría, eh y y y la verdad yo creo que estarán caros hombre si hace un juego con un argumento aleatorio y encima tener una película que es un clásico de los 80 de los 80 parece que no va a dejar nunca de estar de moda eso se vende eso tendría éxito lo que pasa que supongo yo que hay que tener ánimo y luego que no te salga una mierda pincha en un palo de hecho se hicieron jugador hace cosas de 5 o 6 años para la Wii y cosas así eran como aventuras gráficas creo a lo a lo regreso al futuro que era una especie de aventura gráfica y tal como los juegos aquellos de The Walking Dead de Taltates yo creo que eran de Taltates los juegos muy buena buenísima la conversación supongo yo que era de topo la segunda para una vez que era una compañía española conseguía con una licencia así jugosita la segunda de topo en Lisba muy raro raro además fue en la última época vale ha dicho el callejón de las tiendas y esto el callejón de las tiendas y yo lo del yogur no lo veo por ningún lado ¿dónde está lo del yogur? aquí tampoco está el yogur vamos a ir al callejón a ver si hay un callejón de tienda o algo hubo una pista alrededor de mí ese es el sitio mejor esto es lo de busca el móvil desechable tiene que estar por aquí ¿no? ¿he conseguido ya o qué? ¿qué está? vea pues una cosa hemos pillado no soy persona venga dice ¿por qué no va a cajar la llamada? te he quedado con B te estoy esperando era Dante te estoy respondiendo a lo mismo me refiero a tu número de verdad Randall que más da que has dicho ve nunca dice nada así que nos pusimos ciegos hasta que se puso paranoico gritó el tercer número era 37 y se marchó en el siguiente barco ah sí lo veo me refiero estoy en la fila para evacuar a ti espera un momento ah te iba a pedir que abriera la caja fuerte eres la puta hostia ahora tengo que limpiar tu mierda nuestra mierda Dante nuestra mierda otra cosa porque vosotros vais con iniciales pero mi nombre en clave es mi nombre real siempre te llamo de de nada sirve un nombre en clave si alguien que conozcamos encontrar las notas Brandy hay hasta las notas has dejado un rastro de datos porque los rastros de datos se pueden destruir genio lo destruiste verdad lo importante es que tenemos el código de las cazurro no los destruiste no me vengas con mierda sigas teniendo tu móvil desechable sabes para que son los móviles desechables si pero este está muy bien lo cambié por mi móvil viejo de mierda y lo dejé en el punto de reunión por eso no respondí a la llamada ups dime el resto del código de la caja fuerte para que me pueda marchar un momento J me lo mandó al móvil viejo oh ya veo el problema que odio vale pues venga vamos corriendo uy pucha si va es carroña vete 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 me voy a cargar este cabrón o va esto que explota ya está hay alguno más por ahí no veo nada de más voy a dar ah si en haber soltado algo pues no me he fijado ahora más que me lo has dicho a lo mejor una tarjeta para abrir lo que suelta normalmente son como tarjetas o llaves para abrir los cajoncillos pero los que tienen nombre propio son saltadís donde están no sé a que me he cargado pero pero a mi comandante de las puertas del imperio venga pues vamos a subir por aquí vamos corriendo chiva madre mía voy a pegar esta con otro bordo vamos corriendo vamos corriendo vamos corriendo ¡Hostia! ¡A ver! Muy bien Es que yo creo que no lo recomandante Lo pone a lo mejor para que sepas que va con armadura o yo que sé Porque no solta nada Bueno, venga, vamos a Noria Me están esperando ¡Hostia! ¡Ah, mira! Los bichos son habituales Tengo que tener cuidado que estos se curan Estos se curan, los marrones Vale, vamos a Noria rápido A ver A ver, puedo saltar por aquí Yo dentro del helicóptero me parece que no te puedo matar No, no te puedo matar Comandante, caminante ¿Qué pasa? No puede ser caminante Caminante, comandante De la guardia civil Vámonos Si a este cae, papá, no, eh Y por fin han vestido a alguien diferente Fíjate, que estoy Bueno, a Noria No hace de noche Corre, 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 corre Oye, que rápido se ha hecho de noche, ¿no? A ver, no, no, ala El sol no ha bajado El sol no ha bajado Eh, ahí había algo Que no le da a nadie ¿Hay alguien detrás mía? No Va, solo que la una Venga, por aquí, por la derecha No No Paso, paso, paso Hostia, que por aquí nada Es verdad que por aquí tenemos que activar el... Vale, vale, vale Por aquí ya no te voy a pasar más Espérate Vale, está encendida No me acordaba yo Esto ya lo había hecho yo Eh Hostia, se gritan Me cago en la barra Todas estas gritan No puede hacer Hostia, que no... Que no es efectivo contra esto Bueno, pues me da igual, me voy Paso a eso, paso a eso Paso a eso Tampoco me he de armas Ah, va, la Noria, la Noria está ahí Vamos Hostia, que pasa ahí, me cago en la barra Me están... Dale al like y suscríbete Nueva misión secundaria No puede ser Espérate, vamos a cargarnos Espérate, vamos a acabar esta misión Es la misma, no? Es la misma de antes Bueno, nosotros vamos a terminar O de la Noria Para esto que es? Maza la quiero Uff, ahora roja, no? Bueno, pues la quiero Botiquín A la de esta Me la voy a pinchar ahora mismo Hay otro botiquín aquí a la derecha Voy a coger Aquí había otro botiquín No lo he visto antes cuando lo hemos venido por aquí Hemos venido antes pero de noche Esto es el barco de aquí Ahí está Noria Vale, por aquí tiene que estar el rollo Por esta zona Debería estar Que arma? Ah no, un poste Es que no se, te ponen como arma arrojadiza Pero a mi como no me mola No, esta no Esta estaba allí antes No son antes Esto es una zona de combate Buah Buah, que desperdicio eh Ah, que puedo escupir, puedo escupir, es un arma azul, es un arma azul, a ver, sigue el rastro de rastro, ¿una ametalladora dónde? ¿una ametalladora dónde? ¿dónde? No la veo, ahí está, escucha, vale, 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 oh, ah, que vista tienen, ¿no? Vale, es que han subido de nivel todas, ¿eh? Vale, a ver qué tengo, a ver qué tengo en la mochila. Tengo la maza morada, es que no, es que ha subido todo de nivel. En esta zona. Vale, pues menos que estás fijado, que yo no me he fijado. Vale, tendría que estar por aquí, ha dicho cerca de la noria, tendría que pasar al otro lado, vamos a ver si tengo que pasar al otro lado. Hostia. Pero bueno, ¿por qué hay tanta gente de esta hora aquí? Es que quiero acabar la misión y punto, luego ya vamos a otra. A ver, ha dicho que estaba cerca de... Vale, a ver. Vale, a ver. Un helado. Sí, pero un momento, el teléfono viejo dice que lo había tirado. No me digas que tengo que salir de aquí, no creo, ¿no? Vale, tengo que buscar la pista de aquí, la pista de esta zona. Me tomaré un helado cerca de la noria. Vale, hay que buscar un helado, un puesto de helado. Y... Espérate. ¿Por qué no puedo...? No, yo creo que hay que encontrar solamente este. No, no lo sé. Primero vamos a buscar un sitio helado, por aquí cerca. A ver dónde le eche... Este no funciona, ¿no? No lo vería. Uy, macho. ¿Dónde vas tú? Pues pombia esta de tortita, pero ¿cómo le eche de tanta energía si están muertos? Hostia. Hostia. O sea, moscas. Hostia, se ha despertado ahora mi cabrón. No, por aquí no hay un sitio helado, ¿no? Cerca de esta. Aquí está el barco vikingo. Y es por el... Ah, por ahí. Esto está cerrado. A ver dónde está el lado del helado. Hostia, también apareció mágicamente aquí, eh. A mí no me engañan, porque... A ver, este es el sitio del helado. No puedo mantener la rima. En la siguiente parte del código estará aquí. Busca el móvil desechable gran. Hostia. Un momento, que es todo ideal para usar mi metrallita nueva. Bueno. Hostia. Todavía no salió de aquí. Que quieren usar mi dragón rojo. No. Hostia. No. hombre por favor, por favor, por favor vaya por dios, ni no se me cuenta la furia bueno queda alguien más por ahí por favor si hay alguien más que salga ahora vale bueno capaz es azul, si eso ya lo saltamos luego no quiero, no quiero, lo tengo lleno hay que buscar el móvil, venga, vamos a buscar el móvil ha dicho lo de la zona del... eso que es barrita si está aquí dentro vale 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 muy bien pues tendría que estar por aquí aquí de atrás, bueno, se me lo están marcando vale tengo el código completo ya a ver ¿dónde está? ¿móvil nuevo? ¿quién eres? soy R Mameluco ¿por qué no tienes mi número? Randy te lo expliqué creo que está equivocado el número Randall hostia, Randy ¿qué tal? habíamos quedado en el muelle para lo del código de la caja fuerte ahora sí ¿dónde está? que le den un muro gigante milicia barcos no sé lo que está pasando pero sé cuándo debo irme y este es el momento estamos metidos en buen lío y la gente descubre lo que robamos que les den ¿qué coño importa? el arma del crimen no es nuestra porque la descubren no... conozco... conozco mi derecha no me pueden caractar si no estoy en el estado estoy fuera de la jurisdicción mira que eres hijo de puta dime el... el puto número que pusiste en las cajas fuertes para que podamos alargar nada aquí pues ya está ¿no? ya lo tengo ¿no? han seguido razón a esas idiotas tienen el código con las cajas fuertes enterradas pues venga chaval 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 vamos por aquí con la caja fuerte enterrada pero... y donde está la caja fuerte no me han dicho nada ¿no? Tener el código con la caja fuerte enterrada yo no sé dónde está la caja fuerte yo no sé dónde está la caja fuerte yo no sé dónde está la caja fuerte supongo yo que está la vía cerca de la torre aquella vale, sin munición, eso está estupendo vale, esto está protegido, esto tiene que ser con electricidad o con licuizarnos venga debajo de la embarcadera ha dicho vale, con este sí, con este sí vale, me lo pincho ahora mismo dice, denle el código por acá, debajo del embarcadero ¿cuál le he ido eso? ¿cuándo? ¿y en dónde? yo he leído eso se perdió, ya pues te juro que lo de la embarcadera bueno, no sé dónde he leído eso, tiene un paquete importante, coge mi llave, pero no me pierda estamos metidos en un lío de nariz, la cabeza fuerte de salir de la superficie no sé qué hay que sacarla y moverla para allá no hombre, lo de rascar, que se ha rascado al culo, no, eso no tiene nada que ver, eso es otra secundaria eso es lo de, no, eso es para encontrar una llave de un maletín, o sea, otro secundario no, 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 no tiene nada que ver con esto bueno, vamos a salir de aquí, yo creo que tiene que estar cerca de la... espérate, voy a ir con mi hachita y mi hacha ¿eso qué es? hay algo ahí, ¿no? hay algo hay que volver a la playa, rápidamente, rápidamente paso a la mata en mazambi, venga os perdono a todos los sistemas porque la vida no estoy a tocar vengo a pasar por aquí puedo salir por aquí corre, corre claro, yo puedo ir por aquí me hace falta mirad, toma viento me ha pasado, ¿qué ha pasado? voy eh, esquina, esquina fallo 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 tú toma, toma, toma viento toma si, no tengo yo munición de nada, guay metrallita tío, espérate, pero es que se mueven un montón yo teniendo este arma yo yendo ahí por ahí como un... caminícola por favor ya no tengo bala ya no tengo bala, me quedan tres vámonos, vamos a... vamos a cambiar de arma vamos a ir con... la espada de zombi voy con mi hacha y mi hacha ah, es por aquí, por aquí, por aquí eh, eh, me he arrepentido, me he arrepentido, me he arrepentido voy a hacer una cosa guay, ahí toma, toma toma, explota revienta, ahí y tú también vas a reventar ahora vaya, ageroso explotan todos espérate ven para acá, ven para acá ah, ahí no tengo para hacer el super golpe bueno, pues vámonos super meneo de la cuny no te alcances, no te alcances más, muchachos ahí ahí hostia, que ha explotado yo creí que no iba a explotar que desgraciado, ¿no? bueno, pues por aquí tendría que estar la lista, ¿no? ah, pues la caja con se enterrada pero es que yo no tengo... ¿dónde le eché está la caja fuerte? ahí está, la caja fuerte al menos podemos matar zombi que es lo guay de la vida pero... el juego es vale, furia lista donde le eché está la caja fuerte dices tú que había leído uno de embarcadero pero el embarcadero era para... en la caja fuerte de la familia dice que había salido a luz pero... venga, a ver ya que estamos aquí vamos a leer antes de que acabe la sesión de hoy venga, va, si encontramos la puñetera caja fuerte va, es que se me ha escapado uno no, 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 no no... no, no... coge mi llave pero no vale Dante está metido en el libro para ver, tiene que enterrarnos fuera de la base Tengo que ir hasta la base Fuera de la base Pues tengo que volver a la base Vamos corriendo Aquí hay un mapa, un viaje rápido Hay que volver a Venice Supongo yo que la base se refiere a Venice Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí Hacemos el viaje a Venice Y ya la próxima sesión No sé cuántas sesiones me quedan En este juego, pero Vale, porque quiero ver el partido De los Madrid Venga, vámonos A Venice Ah, pero no, me pone que está a marcar todavía La misión esta, ¿no? Espérate Armas, espérate ¿Y qué es lo que tengo de bandaje? Yo no me acuerdo Esta no la voy a mandar ¿Qué es lo que recogí? Yo recogí una morada Una metodita morada, ¿no? La mina de ráfago Este es de la mejor pinta que esta, ¿verdad? Venga, esto lo mandan A ver qué más tengo yo por aquí La maza la vendo No la quiero No me apetece la maza Nada Esto no ¿Qué más tengo por aquí? El ht al final me tengo que venderla La culpa es tuya Ya que tengo que comprar una pistola de clavo en condición A ver es que puedo comprar aquí El Posible Puedo Munición pesada Munición de consejo Vale Venga, voy a arrapagar la arma Pero de la base, claro Puede ser que sea por la zona esta Vamos a reparar la arma Vamos a ir rápidamente a buscarla A ver si antes de cortar esta sesión Venga, vamos para allá Un segundito Antes de dejar aquí La cosa medio corta A las 10 Dentro de 10 minutillos Pero Yo creo que Yo creo que Tienes que estar por aquí No puede estar muy lejos La base está O sea, esa es la base Se refieren a esta Cerca de la base Aquí hay una excavadora Como no sé por aquí Tiene que ser por aquí Toma Allá va Es ahí, ¿verdad? No, por ahí no es Y quiero que me sigan Pero Es ahí Bueno Pero Es que con estas mierdas La fuma porcina Oye, pero bueno Insultante Insultante, ¿no, tío? Venga, vamos a seguir buscando Antes de cortar Antes de cortar Vamos a seguir buscando Esta grita Esta grita No lo tenía activado de toda manera O sea, ahora Ahora, ahora sí Por ejemplo Tienes que poner El círculo rojo Que parezca que está lleno Hasta que no diga Furia lista No, 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 no Ahí Vamos a descansar un poco Toma Tiene que estar por aquí La puñetera caja Hay una excavadora Tiene que ser por la excavadora Tiene que estar por aquí Tío, qué grande este, tío, ¿no? Aquí no hay nada Bueno, se supone que estaban sacando cuerpos O algo parecido A ver si me hay excavadoras por aquí Te van a enterrar cuerpos No, no, no No, ojalá Así que Esos son detallitos Podrían haber metido perfectamente A tal altura No tendrán allá Casas Y tendrán excavadoras De sobra Y haberla incluido en el juego Pero de sobra O sea, y el Mira, ahí está Ahí está Me estaba marcando ahí algo, ¿no? Voy a saber qué zona A ver, qué arma, ¿eh? A ver, qué arma, ¿eh? Ya tengo yo un interag... A ver, qué es Mensaje en una botella La trama se complica Un crítico en apuros Pero no sé si me motiva Hostia, pero eso queda otra misión Que no quiero más misiones ahora mismo, ¿eh? A ver, un momentito Vale, nos vamos a ir allí Y nos vamos a dejar Una botella ¿Dónde está el mensaje a la botella? No era... No... Ponía algo ahí, pero no... No era un arma ni nada, ¿no? Espérate Vamos a ver Antes de acabar la sesión Que le tiráis Vamos a coger Una misión, ¿verdad? Pues el retrete Mensaje en una botella El destino me ha jugado Una mala pasada Una idiota jugando A ser salvado Me impidieron evacuar Un bloqueo de los medios de comunicación Impide el contacto Con mi amplia audiencia en la red Y bestias vorazas Que merodean por todas Las vías de escape Se ceban En lugar de saborear su presa Así que en unos instantes Yo, Anthony R. Oliver Principal conocedor online De la comida del oeste de California Me siento solo Parado en una fosa séptica Que rapidamente He nombrado El establecimiento de mariscos Más sobrevalorado De la ciudad de Los Ángeles Resulta irónico Que mi única salvación Se encuentra escondida En el muelle En el fondo De Bacat Sin embargo Esta parodia pedestre De empresa de mariscos No está completamente Exento de mérito Mi defensa Se mantiene en firma Incluso la basura Es ambrosía Para el hombre hambriento No, no, no Pero el hombre hambriento ¿Dónde está lo del hombre hambriento? Así que ¿Dónde coño está lo del hombre hambriento? Bueno, ya está Si no llega ayuda pronto Temo que estos muros Se puedan convertir en mi mausoleo Si estas palabras llegan A costas más seguras Enviad a vuestra caballería Al muelle de Santa Mónica Y salvadme Salvad mi ciudad Y si estas son Mis últimas palabras Que el mundo recuerde El nombre de Anthony R. Oliver Que soportó lo peor Que esta ciudad podía ofrecer Oh, que pereza, eh A ver, donde le eche está El puñetero La cajita Por ahí no parece que esté Y tendría que estar cerca De, dice, cerca de la base Estar la base No será dentro de la base Vamos a ir por La zona esta Tiene que ser por la excavadora Esto es por Rila Que la excavadora no se puede usar Que es lo que le pasa a ese La falta de lo suyo Aquí Toma 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 Me greirá de la vida Toma 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 Pero bueno ¿Ahora es más roja o qué? Me lo he dejado en calzantilla Muy bien Toma Como ahora sea, la pena me ha tirado, a que me mata el idiota este, toma Claro que antes me ha matado por el tema del juego, yo lo he matado ahí en el aire, dice nueva carta de asesino desbloqueada Bueno, no he encontrado la puñeta de la caja final, haremos ahora una próxima ocasión, que es de la base Ah, aquí está la zona, para buscar Hay que no se basa a mí, para matar la contraseña, o sea, está por aquí, pero que yo no sé cómo lo ha encontrado Vale, pues entonces lo acabo, me da igual perder 10 minutillas Oh, qué guay, ¿no? Toma, 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 toma Hostia, una mierda de esto, no más, tiempo a matarlo Madre mía Oh, va, ha visto ese golpe, se ha mandado por hasta que el juego, yo no sabía que se podía apagar ese golpe Está corriendo Está corriendo, la luz Uh, hostia, ahí me han dado, ahí me han dado control gordo Ahí me han dado control gordo No, 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 quiero matar, le quiero dar un palizón a todo A ver, cómo tengo el arma ay ay aquí cirugía auténtica gratis ay sanitaria ahí está toma toma ahí está alguien más ahí ya va auténtico venga más zumbis por favor por favor alguno más por favor alguno más no ya va ya va a por ese arcón ahí está está aquí enterrado jo macho no sé que me había costado irá sangrienta como pero un segundillo pues eso que cogerlo porque me costó un montón a ver la mochila joder ahora que suelto esto ahora cojo otra cosa que cogió trofeo ganado qué bonita claro que he cogido tan maravilloso tan naranja y la sangrienta pues la vamos a usar inmediatamente a ver un momento que la vamos a probar ahora mismo de esta hostia un cuchillo de esto bueno a mí este arma no me gusta nada no me gusta nada bueno venga vamos a dejarlo en todo lo alto es que no me gusta porque te recasa muy preciso ya va fíjate fallo y todo es que no me gusta no me gusta no me gusta caca no me ha gustado no mereció la pena digo de nar tío muy pesado vámonos la palabra ha cantado alto aquí arriba ¿eh? ¿eh? hostia cago no pues el Madrid contra los Asuna en vez de acá no sé quién ha llegado a la copa de red ahora en la final de la copa de red aquí lo vamos a dejar ¿eh? mira qué bonito lo vamos a dejar aquí este arma lo iba a andar ahora mismo no la quiero a ver cuánto me puede andar por el arma 13.000 toma para ti no la puedo ver no, 13.000 no, me tienen que dar más pasta ¿no? cuánto vale que me lo voy a pensar de todo un segundo a ver cuánto me dan hombre le he hecho esta el arma la he vendido ya no me da ni cuenta vale ¿dónde está? no puedo venderla a lo mejor no puedo venderla no la veo esta es ¿no? no no la veo creo que no la puedo vender la tengo ahí sí, sí la naranja me vende un arma naranja pero no tengo arma naranja aquí se ve que no puedo venderla que me la quité de aquí que no, que no que no que no hombre que yo puedo mandar si la tenga equipada o no la tenga equipada esto es el colorcito que tiene no es naranja si un naranja no, no, no eso no bueno da igual lo vamos a dejar aquí vale yo creo que ha sido una gran sesión hemos estado un montón de rato no 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 no